Gracias. 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 buenos días para todos y todas las asistentes. Desde la Facultad de Jurisprudencia y el Área de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, agradecemos al Colegio de Abogados Rosaristas, en cabeza de su presidenta, la doctora Jimena Valdés, y al Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario, a su directora Paola Iregui, quienes motivaron e hicieron posible la realización de este evento. Saludamos y agradecemos la presencia como panelistas de los doctores Alejandro Linares y la doctora Magda Victoria Sáchica, ex magistrados de la Corte Constitucional, el doctor Mauricio Olivera, vicedector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes y expresidente de Colpensiones, el doctor Diego Alejandro Urrego, gerente de Defensa Judicial de Colpensiones, la doctora Clara Herera Reales, vicepresidente jurídica de Asofondos, el doctor Mario Plata, director ejecutivo de ACRIP Región Central, y al doctor Milsael Triana. A los profesores del Área de Derecho Laboral y Seguridad Social, que hoy nos acompañan como moderadores y panelistas, y un saludo especial a la doctora Adriana Camacho, directora de la Maestría de Derecho Laboral de nuestra universidad. Bienvenidos también los estudiantes y egresados de nuestra universidad y los demás asistentes. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Estamos muy complacidos de contar con cada uno de ustedes. La reforma pensional, que fue aprobada por el Congreso en junio de este año y sancionada por nuestro presidente en julio, trae consigo cambios estructurales en nuestro sistema de pensiones, por lo que resulta indispensable prepararse para su implementación. Y es que, aunque si bien la entrada en vigencia de esta ley es el primero de julio del año entrante, hay al menos dos normas que ya entraron en vigencia y algunas tareas que nos implican desde ya retos importantes para todos los actores del sistema de seguridad social en pensiones. Para entender los efectos de esta nueva ley, frente a cada uno de nosotros, diríamos que podemos empezar por decir que los colombianos estaremos divididos o estamos ya divididos en tres grupos. Primero, las personas que cuando entre en vigencia la ley ya se encuentran pensionados, a los cuales, por supuesto, no les aplica el nuevo sistema de pensiones porque tienen ya una situación jurídica consolidada, excepción hecha, por supuesto, del tan discutido artículo 84 de la reforma, según el cual, y la interpretación de muchos, implicaría que las pensiones altas empezarían a pagar impuesto a la recta. En segundo lugar, tenemos las personas que harán parte del régimen de transición, es decir, las mujeres que en julio del año entrante hayan completado 750 semanas de cotización y los hombres que hayan completado 900. Para este grupo seguirá aplicando la ley 100 de 1993 en todo y por lo tanto no les aplica la nueva ley, con excepción también del artículo 76 de la reforma, el cual se ha denominado la ventana pensional y que les permite a estas personas que estén en régimen de transición y que les falten menos de 10 años para pensionarse, trasladarse de régimen, es decir, si están en un fondo privado, devolverse a colpensiones y viceversa. Y en tercer lugar tenemos a todos los demás, los que no están pensionados y los que no están en régimen de transición. A ellos les aplica en un todo la nueva ley de pensiones sobre la cual vamos a tratar el día de hoy. Además de la norma de la ventana pensional que les acabo de referir y que ya entró en vigencia, tenemos el parágrafo transitorio del artículo 12 de la reforma que también entró en vigencia desde la promulgación de la norma y que nos exige una tarea importante a empleadores y a cotizantes en los próximos seis meses y es que las personas que devengan más de 2.3 salarios mínimos y que no están en régimen de transición deberán seleccionar una administradora para cotizar en el componente complementario de ahorro individual. Ese término ya inició, ya estamos completando casi un mes de la entrada en vigencia de esa disposición. Y así otra serie de retos para las cuales nos debemos preparar desde ya. Otro de los cambios importantes que trae la reforma tiene que ver con las personas naturales que prestan servicios independientes, frente a los cuales y frente a sus contratantes también hay una tarea importante y tiene que ver con el cambio en su forma de aportar al sistema de pensiones y es que a partir del año entrante estas personas independientes harán su cotización a pensión a través de la empresa que los contrate. Esta compañía contratante tendrá la obligación de descontar mensualmente de sus honorarios los aportes a pensión y remitir ese dinero a las administradoras. Otro reto importante para empresas contratantes y frente a la cual debemos prepararnos desde ya. En síntesis, nos enfrentamos a importantes retos de cara a los cambios sustanciales que trae consigo la reforma pensional y que estaremos abordando en los tres primeros paneles como desafíos en su implementación. Finalmente, tendremos un panel de lujo en donde analizaremos por parte de aspectos constitucionalistas un tema de la mayor relevancia y de gran coyuntura y es lo relacionado con el futuro de la ley de pensiones de cara al estudio de constitucionalidad que hará nuestra corte a raíz de las múltiples demandas que ya se han presentado en contra de la ley de pensiones. Muchas gracias nuevamente por su asistencia y le doy la palabra entonces nuevamente a la doctora Paola. Gracias doctora Zayda por sus palabras y en nombre de nuestra decana y vicerectora de la Universidad del Rosario, doctora Laura García, les extendemos pues un saludo y les agradecemos por estar aquí presentes a nuestros panelistas y por supuesto a ustedes como público de esta sesión. Vamos a iniciar con el primer panel de hoy, desafíos para las administradoras. Este panel está integrado por la doctora Clara Elena Reales, ella es vicepresidente de Asofondos, desde el año 2013 se ha desempeñado en este cargo, ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, docente y vicedecana en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y docente en la Universidad Javeriana. En este panel también nos acompañará el doctor Diego Alejandro Urrego, él es actualmente gerente de defensa jurídica de colpensiones, se ha desempeñado como vicepresidente de operaciones del régimen prima media, jefe de oficina asesora de asuntos legales, director de acciones constitucionales, gerente nacional de doctrina y gerente de determinación del derecho. Es docente en la Universidad del Rosario para la maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Este panel será moderado por la doctora Adriana Camacho, ella es profesora asociada de la Facultad de Jurisprudencia y es directora de la maestría en Derecho Laboral de la Universidad del Rosario. Ella es miembro del grupo de investigación en Derecho Privado. Agradecemos a nuestros panelistas que nos acompañen aquí al frente, vamos a dar la bienvenida por ahora a la doctora Clara Elena Reales y a nuestra moderadora la doctora Adriana Camacho. En unos minutos se sumará a nuestro panel el doctor Diego Urrego para complementar la sesión. Entonces para iniciar y seguir con nuestro orden del día, pues les damos la bienvenida a nuestro panel. Muchas gracias doctora Paola y doctora Zayda. Bienvenidos para todos. Qué emoción estar aquí en el aula Mutis de la Universidad de Rosario hablando de esos temas tan importantes. Bueno doctora Clara, bienvenida y muchas gracias por participar hoy con nosotros. El doctor Diego Urrego tuvo un inconveniente, está llegando, entonces vamos a iniciar nuestro panel denominado Implementación y Desafíos desde el punto de vista de las administradoras. Entonces vamos a iniciar desde el punto de vista de los fondos privados. Doctora Clara, ¿qué trae la ley de reforma pensional que afecta a los fondos privados y cómo se están preparando las administradoras para esos cambios que vienen? Bueno, la nueva reforma trae retos para todo el mundo, tanto con pensiones como para nosotros, porque va a implicar duplicar las tareas que tenemos como administradores de pensiones. Por la forma como se definió la transición, por los cambios operativos que tienen que implementarse para poder hacer el control de los aportes a saldos y demás por la entrada de nuevos actores. Y en este momento nosotros estamos trabajando, digamos, hemos trabajado como, primero como internamente hacer un trabajo que arrancamos desde el mes de marzo de este año, hacer una valoración de las implicaciones operativas de la reforma en todos los procesos de las administradoras. De eso, una vez expedida la ley, se identificaron más de 54 temas que requieren reglamentación, 54 temas, macrotemas. De esos macrotemas, cada uno tiene entre 100 y 150 aspectos que deben ser reglamentados y esa es tarea que está adelantando el Gobierno Nacional. Nosotros, mientras tanto, estamos haciendo preparación operativa, digamos, definiendo qué tiene que estar listo para que esos… una vez expedida la reglamentación y se defina cuáles son los parámetros operativos, se pueda definir en la parte tecnológica. Eso, por eso es tan urgente que la reglamentación salga primero que todo. Contratamos, además, una consultoría especial dirigida exclusivamente a acompañarnos en el proceso de educación operativa, que es para facilitarle a nosotros y a Colpensiones todo el proceso de ajuste, porque aquí los retos son gigantescos. El sistema de ley 100 tiene unos retos permanentes, diarios, que implican operaciones diarias, pero esto los triplica. Entonces, nos estamos preparando para eso, estamos preparando temas de educación para que las personas puedan resolver, esa es la llamada permanente que recibimos y a mí cómo me afecta la reforma. Y, por supuesto, estamos buscando acercamientos con Colpensiones para problemas que nos afectan comúnmente. Colpensiones está un poquito más rezagada en todo ese proceso. Estamos, a pesar de eso, a nivel operativo sí tenemos mucho trabajo con ellos para poder definir los sistemas de operación. Por ejemplo, para la oportunidad de traslado, nosotros ya estamos listos operativamente, o sea, ya se hicieron los desarrollos técnicos, ya se solicitó a la superintendencia la simplificación del proceso de doble asesoría y estamos esperando ya que Colpensiones esté listo. Hay un obstáculo operativo interno de Colpensiones que tiene que ver con las personas que tienen una demanda judicial en curso para lograr el traslado de régimen. Con ese obstáculo lo estamos trabajando con Diego, lo vamos a trabajar junto con la Agencia Jurídica del Estado para poder lograr una terminación de esos procesos de mutuo acuerdo sin que obstaculice el traslado de esas personas. O sea, el objetivo es que la persona no quede en el aire ni que tampoco se le ponga contra la pared para que renuncie al proceso sin que esté garantizado sus derechos. El objetivo es que se garanticen los procesos, se termine de mutuo acuerdo y logremos descongestionar eso y que las personas que quieran trasladarse lo puedan hacer tranquilamente, sin problemas. El reto que tenemos en eso es gigantesco. Calculamos que la población que se puede trasladar en total son 600 mil personas, por eso se han priorizado grupos por cercanía de la edad de pensión, pero si las personas solicitan la asesoría antes pues lo van a hacer. Ya nosotros hemos avanzado en muchas de las AFPs en la asesoría que se le brinda a los afiliados. Tuvimos un primer obstáculo y es que la ley no había sido publicada y realmente la ley no podía producirse, no producía efecto sino desde su publicación. Fue publicada el 26 a pesar de que legalmente estaría producida, bueno, a pesar de que fue expedida, promulgada el 16 de julio, en realidad fue publicada con fecha del 16 pero el día 26 de julio. Entonces hasta esa fecha realmente tenemos una cantidad de obstáculos para poder impulsar todos los procesos, pero en principio estamos bien. Tenemos obstáculos grandes que tienen que ver con las inconsistencias de la ley. O sea, la ley tiene muchas… el parágrafo transitorio del artículo 12 es un ejemplo de eso. Habla de las personas que tengan cumplido el requisito de transición a 1 de julio, a cuando entra en vigencia la ley, o sea, 1 de julio del 2025, que estén en colpensiones en esa fecha, pero los seis meses para seleccionar una administradora de complemento complementario de ahorro individual, que ahora le llamamos ACAI, pues no existen todavía. Ni siquiera nosotros hemos sido autorizados todavía, aunque en principio la ley nos dio una autorización para ciertas cosas, todavía no hay una licencia que nos diga listo, usted opere. Y aún se nos dice, tenemos preocupación porque, pues bueno, deben entrar más actores. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se supone que los afiliados que cotizan en colpensiones por encima de 2.3, esa es una pregunta, es los que han cotizado una vez en toda su vida por encima de 2.3, los que cotizaban en el último año, los que han cotizado de manera regular los 2.3. O sea, todas esas decisiones operativas son el día a día que tenemos, pero estamos trabajando, ya hemos trabajado algunas cosas con colpensiones, ellos están un poquito más rezagados con los temas de más largo plazo, pero estamos trabajando muy juiciosos con los temas de corto plazo. Doctora, regresémonos un momentito. Nos ha comentado muchas cosas en esta pequeña, en esta primera respuesta que nos da. ¿Qué es exactamente la oportunidad del traslado? Porque acá tenemos muchos estudiantes de pregrado que de pronto no se han leído aún la ley y no lo tienen claro, a pesar también de que la doctora Zaira algo ya nos comentó. ¿Qué es eso? Y usted dice, tenemos más o menos 600.000, le entendí, personas que se trasladarían. ¿Cómo llegan a esa cifra ustedes? La ley establece que las personas que tengan a la expedición de la ley cumplidas los requisitos de edad y semanas de edad de… estén a menos de 10 años de la edad de pensión, o sea, que tengan entre 47 y lo que quieran, pueden tener ya la edad de pensión, es decir, que no estén pensionados, y tengan 750 semanas cumplidas, o si son mujeres o 900 hombres, pueden… se les levanta la restricción de traslado que traía la ley 100. Ellos son población, típicamente población transición, y en principio estarían atados por las reglas de la ley 100, que impide que una persona que esté a menos de 10 años se pueda trasladar libremente, y por eso fue que surgieron todas las demandas de nulidad y ineficacia para permitir ese traslado vía judicial. La ley trae un levantamiento de ese bloqueo y se pueden trasladar durante los próximos dos años, descontados desde el 16 de julio de este año, del 2024, o sea, hasta el 15 de julio del 2026, se podrían trasladar tranquilamente. Esas personas, pues, tienen que acercarse tanto a colpensiones como a su administradora, solicitar la doble asesoría y tomar la decisión de esa doble asesoría, eso es lo que tienen que hacer. Otra parte de su primera respuesta… Ah, doctor Diego, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Doctora Clara, usted también comentaba que precisamente este parágrafo transitorio nos da seis meses para decidir en qué AFP debemos estar, quienes no estén en colpensiones, pero obtengan una remuneración por encima de 2.3 salarios mínimos, pero usted decía que eso no está reglamentado, sin embargo, los seis meses iban corriendo, entonces, ahí nosotros como usuarios, ¿qué debemos hacer? Nosotros estamos tratando, digamos, yo creería que es posible establecer por lo menos una especie de marcación temporal para que esas personas tengan como decidir, pero el problema que tenemos aquí es que ni siquiera las AFPs todavía son administradoras del componente complementario de ahorra individual, o sea, no son ACAIS, porque nos tienen que dar una licencia, el artículo 59 dice que todos tenemos que tener una licencia de la superintendencia, y la superintendencia no nos puede dar licencia hasta que salga la reglamentación que va a expedir el Ministerio de Trabajo, nosotros estamos en un cuello de botella, yo creo que es posible reglamentar ese proceso para que la gente esté tranquila, se va a poder hacer una solución operativa y las personas podrán escoger la administradora que corresponda para ese componente, pero por ahora en este momento dependemos de la reglamentación y de la licencia que nos dé la superintendencia para hacer ese proceso. ¿Cuántos afiliados tienen hoy en día las administradoras de fondos de pensiones? ¿Y cuánto se espera que tendrán después del primero de julio? A ver, yo creo que es que hay una… tenemos 18 millones de afiliados actuales, que son… de esos 18, solo 7 cotizan regularmente, la gran mayoría son cotizantes inactivos o incluso cuentas que no tienen ningún tipo de aporte. De esos, el 92% cotizan por debajo del umbral, o sea 2.3, o sea en principio van a empezar a cotizar exclusivamente a colpensiones. Eso no quiere decir que las administradoras dejen, pues ya no van a trabajar, tenemos una transición enorme, gigantesca, que está definida por el número de semanas, tenemos afiliados de 26 años, mujeres de 26 años, actrices que empezaron a trabajar los 12 años, tienen las 750 semanas y le faltan toda una vida para pensionarse. Tenemos hombres de 33 años que tienen las 900 semanas y son muchos casos. Entonces, esta transición en principio va a durar por lo menos 26 años, como está diseñada. Entonces, tenemos toda esta tarea adicional de salir con la transición. Pero el nuevo esquema tiene una particularidad, es que las personas, no es cierto que uno cotice de manera regular, por encima o por debajo del umbral todas las veces. Entonces, el sistema tiene que estar preparado para que si en un mes, un trabajador que normalmente cotiza por encima de 2.3, ese mes no recibió las comisiones, va a cotizar por debajo, entonces lo podamos detectar, ¿qué pasó ahí? Si fue que cambió de trabajo, perdió el trabajo, no tiene… O sea, para poder saber cómo actuar las administradoras con pensiones y nosotros somos parte de un mismo equipo a partir de ahora. Nos toca trabajar conjuntamente para administrar esas historias laborales porque es la única forma de proteger la historia laboral de los afiliados y por lo tanto trabajo es lo que tenemos. Exacto, porque es el sistema de pilares que se complementan las dos administradoras en este caso. Bueno, doctor Diego, ¿qué trae la ley 2381, que llamamos ley de reforma pensional, qué trae o qué afecta o cómo afecta a colpensiones? Yo sé que hay muchas cosas, pero tal vez si nos puedes como elencarlas para organizar esa respuesta. Bueno, primero, pues buenos días a todos, qué pena el retraso, pero tuvimos una tutela delicada, mi cargo es un poco activo. Bueno, en primer lugar, es importante que en esta reforma tengamos en cuenta que colpensiones va a asumir con exclusividad el reconocimiento de las pensiones de invalidez sobrevivientes, la pensión integral de vejez, ese pues es un aspecto que creo que es bastante importante porque somos los que vamos a reconocer esas prestaciones y pues ahí se requiere una interacción pues bastante importante para ese tipo de reconocimientos porque pues obviamente van a haber prestaciones, por supuesto que van a superar los 2,3 salarios, entonces tendrá que determinarse cómo se va a generar un único pago, cómo va a ser ese reconocimiento cuando hay unos aportes que sean generados en una administradora de fondos de pensiones y lo que corresponde a la parte que recibe el régimen de prima media. Ese es como el primer aspecto que es bastante importante. El segundo, pues claro, vamos a recibir más de 20 millones de afiliados, eso también requiere una operación inmensa, entonces esa parte también es algo que es de los aspectos más representativos en esta reforma. Otro tema que es bien importante es la dispersión de los aportes que también, como decía Clara, hay que saberlo, digamos, manejar y operativizar porque una parte del aporte va a ser de 2,3 hasta 2,3, otro va a ser superior y toca tener claro cuando hayan movimientos, se baje, suba, crezca, disminuye, todo ese tema tiene que estar también supremamente claro. Hay otro aspecto que va a ser parte de las reglamentaciones que realiza el Gobierno Nacional, como son las equivalencias, ese es un tema que también está en ese ejercicio para poderse, digamos, crear esa complementariedad que incluso estaban ustedes señalando. Y algo que es muy importante, porque como también ya lo estabas mencionando, el tema de ineficacia del traslado, pues parte de lo que ha dicho la Corte Suprema y de lo que ya incluso revisó la Corte Constitucional y todo lo que ya creo que es muy conocido, es el tema de la debida asesoría y la educación financiera. Entonces, claramente hay una responsabilidad muy grande en el sentido de que se pueda educar financieramente y en este tema a cada uno de estos afiliados, o para también, digamos, más adelante, pues ya con este precedente que hemos tenido de la Corte Suprema, pues que no se vuelvan a replicar situaciones, aunque ya tenemos la doble asesoría, por supuesto, pero digamos que eso no es que sea una garantía, hay que ser honestos del 100%, y puede pasar a representar también cualquier tipo, una situación, una acción judicial, y eso es algo que también debe estar muy controlado en este tema de educación financiera. Entonces, yo considero que eso, digamos que para no entrar en mayor detalle, es como los mayores componentes y los mayores análisis que se están realizando por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones, y que por supuesto tendremos que empezar a interactuar con las AFPs, y pues cuando ya se dan las acá y también, como lo decía, claro. Doctor, con base en este listado que usted más o menos nos dio, ¿cómo se está preparando colpensiones? ¿Qué actividades se está realizando para intentar estar al día para el primero de julio del próximo año? Digamos que el artículo 70 de la nueva ley también estableció unas facultades muy importantes a colpensiones para todo este ejercicio, entonces los voy como a mencionar de la misma norma, porque dice que colpensiones deberá adelantar todas las actuaciones orientadas a qué, primero, a que se realicen modificaciones institucionales, presupuestales, pues que garanticen el pago de las mesadas, primero, además todas las que sean necesarias para lo que señala la ley, pero es bien importante porque más adelante, en el segundo párrafo de ese artículo de la ley, también destaca que deberá adelantar una reestructuración organizacional, que le conlleve a tener estándares internacionales de gobierno corporativo y buena gobernanza, y ahí entonces todo ese tema incluso habla de que tiene que haber unos comités, que tienen que realizarse unas actuaciones orientadas a verificación de inversiones, todo el tema de los riesgos según lo que establezca la superfinanciera, entonces la organización de colpensiones va a cambiar en todos los sentidos, digamos que la misma norma lo está señalando, tiene que haber una ampliación y un crecimiento desde todas las ópticas para poder garantizar estas nuevas prestaciones y las que están en curso y a los afiliados que se van a recibir, que como les decía, se superan los 20 millones. Doctor, en su primera respuesta habló de que una de las actividades de las que deberá realizar o colpensiones tiene que ver con el sistema de equivalencias, nos puede explicar qué es el sistema de equivalencias, porque repito, no todos aquí podemos tenerlo claro, no como la figura, y también quería preguntarle si algo se sabe, yo sé que eso tendrá que ser reglamentado, pero algo se sabe, cuánto valdrán esas semanas, cuáles condiciones tendremos para hacerlo, qué tiempos, etcétera. Bueno, pues digamos que lo que se persigue es que los aportes que sean realizados en ese régimen voluntario, pues tengan también una representación en semanas en el régimen de prima media, pero digamos que en este momento apenas están realizándose los análisis, tendrá que intervenir la superfinanciera, tienen que intervenir los ministros del Ministerio del Trabajo, eso es un tema de una reglamentación y todavía se está efectuando, no hay todavía ningún tema, pero claro. El sistema de equivalencias tiene un montón de decisiones actuariales y políticas que son muy complejas, o sea, porque uno tiene que decidir cuál es el costo de la semana, por ejemplo, de hombre y mujer, debe ser lo mismo, dado que las mujeres viven más, tienen que valer lo mismo, debe ser el mismo costo si la mujer se pensiona con 1.300 o con 1.000 semanas, porque si se pensiona con 1.000 semanas el subsidio es mayor, por lo tanto el sistema tiene que pagar más plata por eso. Si esa persona, las equivalencias valen lo mismo si estoy solicitando a los 70 años o a los 60, todas esas decisiones matemáticas que tienen impacto en el costo de la semana van a tener que ser miradas no solamente para las equivalencias, porque ese es uno de los aspectos, pero seguramente también para el tema de pensión anticipada, en donde hay un cálculo de cuánto vale seguir cotizando esas semanas para alcanzar las 1.300 semanas de la que habla la ley. Entonces, no es un tema fácil, nosotros en Nasofondos hemos hecho unos, tal vez unos seis, siete ejercicios actuariales para podérselos compartir al gobierno y mostrarles los impactos, porque cada decisión aquí tiene un impacto fiscal gigantesco. Y no solamente eso, puede tener problemas de tratamiento desigual, dependiendo de lo que tú decidas sobre cómo se contabilizan esas semanas. Entonces, pues no es fácil, ahí se requiere de toda la decisión, toda la información técnica y la decisión política que deben tomar, pues sobre todo los tres ministerios de trabajo, los dos ministerios de trabajo y hacienda, porque el costo fiscal puede ser muy significativo. Muy relacionada con esa pregunta, doctora, ¿usted sabe cómo va a ser la liquidación de esa partecita, o mejor, cómo va a ser la liquidación de ahora en adelante la pensión integral de vejez? No. ¿De la parte de colpensiones y de la parte de las AFP? De la parte de colpensiones es fácil, pero la parte de las AFP es no porque toca saber qué tipo de prestación es, o sea, no quedó completamente clara ahí, dice que en algunas partes dice que se gira toda la plata y colpensiones compra la renta vitalicia o establece la mutualidad, u otra alternativa que no sabemos, dice que se gira toda la plata y por otro lado dice que se gira una anualidad, girar anualidad significa que estamos en una modalidad distinta a las dos enunciadas, entonces todavía no sabemos. En todo caso debe haber un cálculo también en donde juega una forma de equivalencia distinta, porque es ese costo de la prestación que tú puedes, como administradora que dice por ahí que tenemos que decirle a colpensiones cuánta plata tenemos y cuánto va a valer el producto final que se va a ofrecer, pues yo lo puedo, a mí me lo pueden ofertar a un momento y cuando llegue a colpensiones supongamos que hubo un cambio de mercado y entonces la renta que me costaba, que una renta de dos millones mensuales me costaba supongamos 160 millones, llega a colpensiones y me dijo no sabes que las tasas de interés cayeron, ahora la tabla de mortalidad ya el señor no va a vivir 80 años sino 120, entonces pues yo no te puedo reconocer este millón de pesos o dos millones de pesos y no solamente tanto. Entonces esa parte que es pura reglamentación también depende de una decisión política porque pues hay un, digamos el girador final va a ser colpensiones, pero la definición de cuánto es ese componente de ahorro pues sí es importante que la persona sepa porque su expectativa está en ese componente. Una cosa que no se imagina la gente es que es realmente muy poca la gente que va a tener ahorro suficiente para un componente complementario de ahorro suficiente. Tenemos personas que tal que hayan cotizado solamente 160 mil pesos por encima del umbral en toda su vida, con 160 mil pesos que le puedes garantizar a esa persona. No lo va a notar en su mesada, no tiene sentido administrarlo, se lo giramos a colpensiones y deja de ser de su propiedad, pues la ley no dice nada sobre eso pero seguramente a esa persona no le va a gustar que si no se beneficia, ¿por qué se gira la plata colpensiones? Muchas factores que toca definir y que no quedaron claros en la ley. ¿Usted cree doctora que entonces esta reforma lo que está haciendo es que todos estemos pensionados casi que igual con la misma mesada pensional básicamente? No, digamos el componente de ahorro si funciona bien, sí hace una gran diferencia. O sea, en los cálculos que se hicieron, incluso se hicieron para la ponencia alternativa de Norma Ardila que tenía un umbral de 1.5, el impacto del componente de ahorro era tan significativo para personas que tengan alta densidad de cotización y salarios altos que incluso les daba mesadas superiores a las actuales. Pero eso depende de la situación personal, o sea, una persona de carrera administrativa de cargos altos probablemente que cotiza los 12 meses al año por 30 y pico de años claramente va a tener un componente de ahorro suficiente para tener una mesada más alta. Pero pues los de salario, los del umbral generalmente van a tener trabajos más inestables, es poco probable que tengan mucho ahorro por encima del umbral. Muchas gracias. Doctor Diego, cuando una persona, esta pregunta no la hacemos muchos, o uno la escucha muy seguido y es frente a cuando no se alcanza las semanas para entrar en un régimen de transición, es decir, 750 y 900. Pues lo primero, es más, lo primero que uno hizo cuando supo que estaba la reforma pensional, que ya estaba promulgada, fue ir a ver cuántas semanas uno tenía. Y también revisar su historia laboral. Entonces, la pregunta que es muy frecuente, cuando se ven estos vacíos en las semanas dentro de la historia laboral, las personas qué pueden hacer para eventualmente lograr el régimen de transición, o bueno, pues para organizar más bien su historia laboral justamente y tener todas las semanas que realmente debería haber cotizado. Bueno, digamos que ahí es importante primero diferenciar si es un trabajador, es un empleado, y lo segundo, si se trata de un independiente. Cuando consideramos el panorama de los independientes, pues hay un decreto que es el 3085 del 2007, ese es el primer, pues como un avance que se realizó en tema de los independientes, donde se les dio la oportunidad también de actualizarse en los pagos en mora, pues de ahí en adelante. También está el decreto, el 1296 del 2022, que se ya permite que también los independientes realicen el pago de cálculos actuariales, incluso a partir del 29 de enero del 2003, que digamos de alguna manera está armonizado con el precedente de la Corte Constitucional, porque ahí la Corte en algunas sentencias ha establecido que se pueden realizar esos pagos incluso anteriores al decreto 3085 del 2007, que les estaba señalando inicialmente. Entonces, tanto trabajadores independientes como dependientes pueden actualizar sus aportes, está la figura del cálculo electoral, pero ojo que en el tema también de cálculo electoral hay que tener cuidado porque siempre tiene que ser producto de una actividad laboral, de explotación económica. Digamos que ahí ya hemos tenido algunos aspectos, unas situaciones que se detectaron en su oportunidad también por fraudes, porque muchas veces no eran actividades que se habían efectuado producto de una actividad, de una explotación económica, de una actividad laboral, y eso ya es un tema delicado. Entonces, también… y eso también va a ser algo que va a estar de la mano con el UGPP, porque ellos también verifican, teniendo en cuenta incluso los ingresos y salarios que se reportan en una declaración, que coincidan con lo que vayan a pagar, por ejemplo, para actualizar sus semanas o si tienen periodos faltantes. Entonces, un ejemplo, puede ocurrir que una persona para completar, digamos, sus semanas, entonces, incluye salarios mínimos cuando realmente estaba percibiendo salarios superiores y eso lo pueden detectar. Entonces, digamos que sí está bien que las personas, digamos, o incluso los empleadores actualicen los tiempos, digamos, si están en mora, pues que paguen la mora. Está la figura del cálculo electoral para independientes y también para dependientes, el empleador puede pagar esos cálculos actuales, pero bajo esas consideraciones que les estoy diciendo, el sistema de colpensiones también tiene ahí en su plataforma una herramienta que se llama Estudio Actuario, ahí también la pueden hacer, pueden ingresar y eso les permite pagar por pila. Pero, como les digo, eso va a tener unos controles, la superfinanciera, la UGPP también lo está revisando constantemente. Entonces, sí está la oportunidad, las personas pueden actualizar efectivamente esos periodos que encuentren esos vacíos, pero bajo las consideraciones que les estoy señalando, uno siempre tiene que ser producto de una actividad laboral. Incluso es un tema que en otro tipo de… la Corte Constitucional y la Corte Suprema también lo han señalado, que eso tiene que haber una actividad, tiene que haber los extremos, como estamos hablando, dependientes de los extremos laborales. En independientes claramente es un poco más difícil, pero también por esas circunstancias que pongo como ejemplo, se puede detectar si hay alguna irregularidad o alguna inconsistencia. Entonces, sí está la oportunidad de que las personas puedan completar sus semanas, pero sí también hay que hacer la advertencia de que tengan cuidado, porque hay también por ahí algunas en TikTok y en varios espacios están diciendo, firmas de abogados, vengan, acérquense que yo le completo las semanas y yo les arreglo acá. Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto porque ya lo hemos vivido y se han detectado situaciones irregulares. Bueno, ya para cerrar, por favor, muy brevemente, por favor me responden la siguiente pregunta a los dos, doctora, y es, ¿qué desafíos y qué retos trae para las administradoras hoy en día? O sea, como para cerrar, ¿cuáles son los desafíos que tienen las administradoras hoy en día? Y lo mismo con pensiones. Pues las administradoras de fondos de pensiones o las administradoras del complemento complementario de ahorro individual van a tener el mismo reto que hemos tenido siempre, es proteger el ahorro de las personas e incrementarlo. O sea, nuestro papel va a ser siempre, y ha sido así, unos generadores de ahorro. Ahora vamos a tener un papel más complementario con con pensiones, seguramente en esa defensa del ahorro, pues el trabajo va a ser mucho más, no de competencia, sino realmente de colaboración, porque entre más ahorro hay, menos costos fiscales habrá para el sistema, y pues ese papel lo seguiremos teniendo. Bueno, yo de desafíos, pues, en relación con con pensiones, yo creo que hay unos temas también muy positivos, porque estamos aspirando incluso a terminar algunos procesos judiciales, por ejemplo, más de 20 mil procesos, pues ese es uno de los propósitos. No es fácil, porque también muchos abogados quieren continuar y, digamos, no quieren desistir o no quieren llegar a un acuerdo conciliatorio, etcétera, precisamente porque hay un tema económico o del negocio que tienen con el ciudadano, pero hay unos temas muy importantes como, por ejemplo, eliminar ojalá ese litigio de ineficacia, el tema, pues vamos a seguir, sigue con pensiones implementando y desarrollando, pues como lo decía, también gracias al artículo 70 de la misma ley, diseñando diferentes esquemas, aspirando también a esa reestructuración que permite la ley y, pues obviamente también interactuando con todas las entidades, ministerios, para lograr incluso reglamentar esos aspectos que todavía tienen vacíos y bastantes dudas, porque sí dependen finalmente de una regulación. Entonces, eso también está en curso, eso se está trabajando y la idea es que al final, pues sabemos que el propósito final definitivo es el ciudadano, que es el que tiene que resultar recibiendo los beneficios y, pues complementándose de la mejor manera con este nuevo esquema. Entonces, pues muchas gracias a ustedes. El reto que tenemos con pensiones y las AFPs es que el primero de julio del 2025 todo esté funcionando como un relojito. Y eso, digamos, no por nosotros, sino por los afiliados. O sea, que los afiliados estén tranquilos, que su historia está, que si se va a pensionar el trámite es rápido, que no hay aportes perdidos, que no se… O sea, todos esos errores que son normales en un proceso tan gigantesco como es el de acreditación de aportes y de historia laboral, puedan ser tranquilos que tanto con pensiones como nosotros estaremos cuidando la historia laboral de los afiliados y que les seguiremos prestando un servicio adecuado y protector de sus derechos. Bueno, maravilloso. Muchas gracias, doctor Diego y doctora Clara, por su tiempo, por su participación. Y hemos terminado entonces nuestro primer panel. Gracias. Mil gracias a nuestros panelistas por su intervención y por las ideas tan claras. Continuamos con nuestro segundo panel. Desafíos para los cotizantes, es decir, para los ciudadanos. ¿Qué implica a los ciudadanos o cuál es ese rol y qué es lo que significa esta reforma para nosotros y nosotras? Este panel estará moderado por el doctor David Barbosa, coordinador del área laboral y seguridad social de la Universidad del Rosario. Como panelistas nos acompaña el doctor Misael Triana, el exgerente y socio fundador de la firma de abogados Triana, dedicada a la asesoría y consultoría y litigios en seguridad laboral y derecho en seguridad social y derecho laboral. Es miembro del Colegio de Abogados del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia. Es profesor universitario, investigador, conferencista, casacionista, escritor de libros y artículos sobre seguridad social. En este panel nos acompaña también el doctor Mauricio Olivera, es actualmente el vicerector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes. Se desempeñó como viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo entre 2012 y 2013, presidente de Colpensiones entre 2013 y 2017 y posteriormente gerente general de Famisanar y de Econometría Consultores. Bienvenidos a la Universidad de los Andes. A nuestros panelistas y nuestro moderador, el doctor David Barbosa Ramírez, él es profesor titular, coordinador del área de Derecho Laboral y de la Seguridad Social y director de la Especialización en Derecho Empresarial y de los Negocios de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Un saludo especial a las autoridades de la Universidad, del Colegio de Abogados y, por supuesto, al doctor Mauricio y al doctor Misael. Un gran gusto. Quizás un minuto de contexto para quienes ingresaron posteriormente. Como lo ven los cuatro paneles, digamos, tienen el interés, como están estructurados, de dar respuesta desde los diferentes actores interesados en este tipo de reformas. Acabamos de escuchar a las administradoras. Ahora nos acompaña, digamos, una mirada fundamental, digamos, desde las finanzas y la economía, el doctor Olivera y quien tiene un rol protagónico en, digamos, en diferentes momentos del país, desde el gobierno en ese aspecto financiero y un abogado litigante, por supuesto, de los dos académicos. Entonces, en ese sentido, también es parte de lo que busca el ejercicio y es nutrir las grandes preguntas con respuestas desde esos diversos actores. Empecemos entonces, reiterando la gratitud al doctor Olivera, desde esta mirada de las finanzas y la economía, cómo se responde la pregunta, cómo se va a liquidar en el nuevo esquema la pensión integral de vejez en aquellos casos que el cotizante tiene un ingreso base de liquidación superior a 2.3 salarios mínimos. Muy bien, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la Universidad del Rosario, David, gracias por esta invitación. Soy yo el que no lo había encendido. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación a la Universidad del Rosario y un saludo a Misael y a David en este panel. Como bien lo decía David, voy a responder como en dos dimensiones. Voy a responder desde una dimensión macro que habla de las finanzas de la reforma y luego voy a llegar al punto específico de las… este panel está más encaminado hacia los cotizantes. Entonces, empecemos por la macro. Cuando vemos la macro, uno de los grandes objetivos de la reforma era eliminar la regresividad que tenía Colpensiones, o más bien más Colpensiones, no Colpensiones administra el régimen de prima media. ¿Cómo se define la regresividad? La regresividad se da cuando… más bien al revés, cuando no hay regresividad, no hay regresividad cuando las políticas públicas se enfocan en las personas más vulnerables. En el caso del régimen de prima media, desafortunadamente, los subsidios iban a las personas menos vulnerables. Eso es regresivo. Eso no es aceptable, digamos, socialmente. ¿Dónde está esta regresividad? En el régimen de prima media, ¿cómo se liquidan las pensiones? En el régimen de prima media, se cotiza el 16% del salario, pero cuando llega la liquidación de la pensión, esa liquidación no es con lo ahorrado, más los intereses, como es en un fondo privado, se basa en el promedio salarial de los últimos 10 años. Se saca ese promedio salarial y se le aplica lo que se llama una tasa de reemplazo. Si tiene 1.300 semanas, es el 65% de la tasa de reemplazo, o sea, la pensión va a ser el 65% del promedio salarial de los últimos 10 años. Esa es la forma en que se liquida el 2.3 ahora, ¿cierto? Antes de este 2.3 se liquidaba sobre todo los que habían cotizado en colpensiones. ¿Dónde está la regresividad? El ahorro que hacen los colombianos no alcanza, no alcanza para pagar la pensión de colpensiones en ningún nivel de salarial. Si una persona, voy a poner el ejemplo de una mujer, una mujer cotiza las 1.300 semanas, para poner el ejemplo, 25 años, son 1.300 semanas, cotiza sobre salario mínimo. Esa cotización, números gruesos, es más o menos 60 millones de pesos. La pensión de salario mínimo, en valor presente neto, es decir, traída presente, todo lo que va a valer de aquí hasta la, con la expectativa de vida, esa pensión vale 180 millones de pesos. La mujer cotiza 60, la pensión vale 180, ahí recibe un recurso adicional, lo que se llama ahora subsidio, de 120 millones de pesos. ¿Listo? Si es la misma mujer, pero no cotiza sobre salario mínimo, sino sobre 25 salarios mínimos, que es el tope máximo de la pensión, gracias a la Corte Constitucional, ese subsidio no son 120 millones de pesos, son casi mil millones de pesos. Entonces, se le está dando un subsidio mucho más alto a una mujer que tuvo una oportunidad laboral mucho mejor y que ganó un mejor salario, porque pudo cotizar sobre los 25, es sobre los 25 salarios mínimos, esa es la regresividad. Entonces, cuando pasamos a los pilares, pues ahora no se va a liquidar toda la pensión como se liquida en colpensiones, porque pasamos a un umbral de 2,3. Entonces, en el 2,3 se va a liquidar así, por encima del 2,3, que va a los fondos privados, se va a liquidar, como se liquida en, pues ya Clara, la doctora Reales nos decía que todavía toca definir algunas cosas, pero es básicamente, esa parte de la pensión va a estar liquidada, basada en el ahorro más los intereses. Entonces, fíjense que esos subsidios altos van a caerse, se va a recibir subsidios para el primer salario mínimo, para el segundo y hasta 2,3, y ahí en adelante ya no hay subsidios. Esa va a ser la forma, va a ser complementaria, esta mañana lo están viendo más en términos de la operatividad, quién va a pagar la pensión, cómo va a ser esa coordinación entre colpensiones, los fondos privados, pero básicamente se va a liquidar sobre el 2,3, o sea, el 2,3, el promedio salarial de los últimos 10 años, con una tasa de reemplazo, y de ahí en adelante es ahorro más intereses. Entonces, lo que se logra con eso es quitar esos subsidios altos, obviamente las pensiones, para las personas de ingresos más altos, van a ser más bajas, pero se quitan esos subsidios altos, que eran subsidios que estaba pagando todos los colombianos, los impuestos de los colombianos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Rivera. Entonces, digamos, allí creo que se complementaría esta mirada que hacían las dos administradoras, la pública y la privada, frente a esta inquietud. Bueno, doctor Triana, muchísimas gracias, de nuevo ahí, también aquí vimos como el abordaje de este tema, de cómo va a funcionar el tema de compra de semanas para quedar en el régimen de transición y esta inquietud, cómo la abordaron, digamos, desde Asofondos y desde Colpensiones. ¿Cuál es la mirada, digamos, desde el asesor empresarial y desde el litigante frente a esta inquietud? Bueno, primero, muchas gracias a la Universidad del Rosario por la invitación, a la doctora Laura García, vicerectora de la universidad, a la doctora Zahida Quintero, un saludo y un agradecimiento y a todos los que nos acompañan. Vamos entonces, porque si hay una buena forma de describirme, lo acabas de hacer muy bien, yo soy abogado litigante, durante casi 22 años me he dedicado principalmente a representar a los afiliados al sistema de seguridad social, casi en un 90% personas naturales y también afiliados empleadores. Eso me ha llevado a conocer una realidad, una realidad social del afiliado y es lo que hoy voy a intentar transmitir. Cuando hemos visto ahora en redes sociales que es lo que más nos llega, ese término de compra de semanas, pues los que medianamente nos dedicamos a esto nos empiezan a surgir muchas dudas, ¿cómo es que compra de semanas? Porque utilizan ese término que puede resultar incluso hasta ofensivo con el sistema y por qué no decirlo hasta un tema de fraude del sistema. Quiero hacer la siguiente división para que ustedes me acompañen. Para hablar de este tema hay que dividir a los afiliados que son trabajadores dependientes y trabajadores independientes. El trabajador dependiente desde la existencia del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, ustedes por favor me corrigen, 1967, hasta hoy si algún empleador omitió la obligación ya sea de afiliar o ya sea de pagar el aporte, porque una situación es omitir la afiliación más el pago del aporte y otra situación es hacer la afiliación y emitir el aporte porque la solución es diferente. En cualquier momento ese empleador omiso se presenta ante la administradora solicita ya sea para el que hizo la afiliación el pago del aporte más la mora o si no hizo la afiliación el pago del cálculo actuarial y subsana esa omisión. Ese empleador se pone al día. Hay realmente no hay mayores discusiones. ¿En dónde viene el tema? En el tema de los trabajadores independientes porque apenas se publicó la ley incluso desde antes todos nos fuimos a mirar nuestra historia laboral. ¿Para qué? Para intentar de alguna manera perdón utilizo esta palabra escueta salvarnos de la nueva ley de pensiones. Entonces mujeres 750 hombres 900 vamos a ver si las tengo. Muchos llegaron a la conclusión no las voy a tener a 30 de junio del 2025 día anterior de la entrada en vigencia de nuestra nueva ley de pensión. ¿Pero qué hago? Ah, bueno. Dentro de ese colectivo de los trabajadores independientes encontramos cuatro tipos de personas. Trabajador independiente con contrato de prestación de servicios. Trabajador independiente sin contrato de prestación de servicios. Rentista de capital y hay uno nuevo que casi no conocíamos y es el afiliado voluntario reglamentado en el artículo 15 de la ley 100 del 93. Todos estos anteriores haciendo un pequeño asterisco en afiliados voluntarios tenían o nació la obligación para ellos de afiliarse y pagar aportes a partir de la ley 797 del año 2003. Antes este colectivo pagaba aportes como trabajadores independientes digámoslo era facultativo pero a partir de la ley 797 del año 2013 dijo no señor si usted tiene ingresos debe obligatoriamente afiliarse al sistema y pagar aportes y es donde vemos absolutamente todos los procesos de investigaciones y cobros coactivos por parte de la UGPP con pensiones y algunas otras administradores. Ahora si a partir del año 2003 yo como trabajador independiente tuve ingresos y no realicé mi proceso de afiliación y pago de aportes pues sencillamente acogiéndome a las normas que regulan esa obligación voy pido el cálculo actuarial porque no hice la afiliación me toca cálculo ya voy a explicar eso más adelante pago y a mí me acreditan ese tiempo pero es que a ver pagar como trabajador independiente tiene unas reglas no quiere decir que yo no pues solamente me faltan seis meses para cumplir las 750 pues yo pago esos seis meses porque voy a pagar más no voy a ser tan tonto porque voy a invertir más solo necesito eso no si usted está declarando que tuvo ingresos y tiene los soportes correspondientes pues tiene que cumplir con la obligación durante todo el tiempo que lo omitió siguiente tema los afiliados voluntarios acaba de salir una sentencia les quedo debiendo el número pero hace más o menos dos meses en donde la sala laboral de la corte suprema justicia analizó el caso de un afiliado voluntario que cuando le preguntaron venga y usted donde sacó la plata para pagar él dijo no pues es que mi papá me afilió y me pagaba los aportes porque yo estoy en una situación de discapacidad guión invalidez entonces la corte le dijo eso es válido usted es un afiliado voluntario un miembro de su grupo familiar le pagó y si el afiliado voluntario esto es una discusión que yo estoy abriendo en el escenario jurídico y académico si el afiliado voluntario también es considerado trabajador independiente la pregunta es ¿podrá pagar aportes atrasados retroactivos? bueno cuando uno va y analiza uno de los principales principios del sistema de seguridad social que están incluso desde antes de la ley 100 que se llama la cobertura que lo que pretende es que un mayor número de ciudadanos puedan estar afiliados y pagando aportes pues la respuesta sería sí y si ese principio usted adicionalmente lo suma a el hecho de que el cálculo actuarial es una figura matemática a través de la cual usted no está pagando el aporte más la mora ojo está pagando yo le ofrezco aquí excusa al doctor Olivera porque cuando los economistas me escuchan decir esto me dicen usted lo explica de una manera tan escueta que puede ser ofensiva pero es para que todos me entiendan excusen el cálculo el cálculo actuarial es una fórmula matemática a través de la cual se proyecta una reserva actuarial por el tiempo en el cual yo no pagué los aportes se liquida el valor de ese capital que se requiere para financiar la pensión por ese tiempo omitido le ofrezco excusa doctor Olivera por esa explicación así como tan tan escueta entonces no es lo mismo ¿listo? muchas gracias esa era la explicación creo que ahí vamos complementando miradas las desventajas doctor Diego doctora Clara de ir primero aquí tenemos una mirada un poco complementaria creo que interesante pero vamos a seguir avanzando y con el doctor Olivera que en su respuesta anterior nos recordó la trascendencia de también comprender lo que hay detrás de toda una política frente a esta reforma estos desafíos digamos de ampliación de cobertura entonces y lo mencionaba hace un momento con el tema de los voluntarios el doctor Triana entonces ¿cuáles son esos mecanismos de ampliación de cobertura que estructuralmente encontramos en esta nueva lista de pensiones? de acuerdo voy a hacer un listado de los principales elementos de aumento de cobertura pero luego quisiera cerrar con una reflexión más amplia basada en lo que decía Misael uno de los grandes objetivos debería ser que más trabajadores puedan estar afiliados y cotizar más trabajadores dejemos eso ahí entonces la reforma pensional la ley trata de aumentar la cobertura a través de varios mecanismos unos que están más claros otros que están menos claros hay figuras como la pensión anticipada que también están hablando Diego y Clara sobre eso y es básicamente si llego a la edad de pensión pero no tengo las semanas creo que es entre mil y mil trescientas semanas me van a pagar la pensión y me van a descontar lo que no cotice esto es básicamente bajar a mil semanas no mil trescientas las semanas para obtener la pensión solo que va a recibir una pensión un poco más baja pero es un aumento de cobertura creo que ese elemento es bien importante dentro del sistema pensional hay otros dos elementos importantes que estaban antes que existen desde antes pero no estaban integrados en el sistema uno es la cotización por semanas la cotización por semanas es un decreto que se hizo cuando yo estaba de viceministro de empleo y pensiones y esto lo que busca el objetivo general es flexibilizar no la etapa de desacumulación no para que tengan no la etapa cuando está pensionado sino la etapa de trabajo cuando las personas trabajan no todo el mes entonces el ejemplo más claro que uno puede poner de la cotización por semanas es uno con enfoque de género si ustedes ven las cifras del DANE hay cerca de dos millones de mujeres que trabajan como empleadas domésticas lo que pasa es que el lunes va a mi casa y el martes va a la casa de Misael y el miércoles a la de David y todos deberíamos pagarle cotizarle todo el mes porque la legislación rígida dice que solo se puede pagar todo el mes o cotizar todo el mes más bien no pagar sino cotizar todo el mes entonces David dirá porque yo todo el mes si es que va unos días a la casa de Misael y yo diré también porque yo todo el mes iba unos días a la casa de ustedes por eso es que se crea cotización por semanas porque si va con este ejemplo los lunes a mi casa va cuatro días al mes cotícele una semana se acumulan semanas entonces cotícele una semana y David le paga otra semana Misael le paga otra semana y así se flexibiliza el mercado laboral para que las personas puedan cotizar más casi que independientemente de la forma de trabajo esto lo digo a través de este ejemplo con enfoque de género de las mujeres entonces se integra hasta donde tengo entendido este decreto en la nueva ley otro importante que también ya existía es la pensión familiar si una pareja bajo ciertas características y cumpliendo ciertos requisitos no logra por separado la pensión pero sumando las semanas les da las mil trescientas pues pueden obtener una pensión pensión familiar otro mecanismo para aumentar la cobertura este es un tema que también está trabajado desde hace varios años pero no estaba en la ley hay uno que es financieramente preocupante y la operatividad muy preocupante y es un artículo no recuerdo bien si es el artículo 94 en donde se habla de unos regímenes especiales para afrocolombianos para indígenas para campesinos empecemos por cómo vamos a definir esas poblaciones entonces yo creo que eso también busca dar un régimen especial buscando aumentar la cobertura esos son así como muy rápidamente por el tiempo que hay varios de los mecanismos que se incluyen en la reforma pensional para aumentar la cobertura que me parece que son importantes ah bueno perdón hay uno que es el enfoque de género mujeres perdón ese se me había pasado mujeres la 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 lo que propone el gobierno la reforma y quedó en la reforma es que por cada hijo nacido hasta tres hijos tiene que bautizar 50 semanas menos pero hay otra decisión que viene de la corte constitucional la corte constitucional eso fue el año pasado la corte constitucional y la corte constitucional voy a decir el argumento porque me parece importante para cerrar esta esta respuesta la corte dijo la corte constitucional dijo que por diferencias y por menos oportunidades laborales de las mujeres comparados con los hombres es necesario reducir el número de semanas para que las mujeres se cotice entendió que esto implica un gasto mayor para el estado para el erario público y por eso tomó una decisión de reducir paulatinamente las semanas 50 semanas cada año hasta llegar a mil semanas y la corte dijo a menos de que el gobierno el estado colombiano tome otra decida de otra manera cómo resuelve estas brechas laborales entre hombres y mujeres sin embargo el gobierno decidió que no que quedaban con las mil semanas entonces hay otra para aumentar cobertura con enfoque de género que son las mujeres que van a tener que cotizar menos entonces hay es un listado de los diferentes elementos que están en la reforma parecen importantes pero quiero cerrar con este mensaje que me parece clave el origen de la baja cobertura pensional no es el sistema pensional es el mercado laboral por eso la corte dijo como hay brechas laborales en las mujeres entonces bajemos las semanas el origen y lo dije al principio también de los trabajadores el origen de la baja cobertura es el mercado laboral entonces en realidad lo que el país debería estar pensando es en una reforma laboral bien hecha una reforma laboral que le permita a todos los colombianos no solo a las mujeres porque hay una brecha o como lo están discutiendo ahora en la reforma laboral a los que trabajan en plataformas porque son diferentes sino a todos los colombianos que independientemente de su forma de o lo que se ha tratado de hacer con la cotización por semanas en mujeres empleadas pero a todos los colombianos independientemente de su forma de trabajar independientemente de sus contratos laborales o siendo independientes puedan cotizar porque lo que tenemos nosotros es una legislación laboral desde mi punto de vista completamente excluyente como solo se puede cotizar todo el mes y por salario mínimo la mitad de los trabajadores de este país ganan menos de salario mínimo la mitad de los trabajadores de este país están excluidos de entrada de tener la posibilidad de tener una pensión y ahí solo para cerrar con esto David tal vez yo siempre pongo este ejemplo no sé si acá lo han oído pero nosotros de que o sea cuál es el producto que más nos orgullece en este país pues entre otros café y flores y listo cojamos el café el café colombiano el mejor café del mundo ¿cierto? resulta que los cafeteros tienen dos cosechas al año y nosotros les ponemos una legislación en donde los obligamos a cotizar mil trescientas semanas veinticinco años continuamente para ver si tienen una pensión ¿cuántos cafeteros tienen una pensión? tengo que pensar en una legislación laboral que se acerque a las realidades laborales de muchos colombianos para en realidad resolver el problema de cobertura y no tener que pagarlo después con el sistema pensional a través de los impuestos maravilloso bueno muchísimas gracias doctor Olivera bueno como ya el doctor Triana seguramente ha escuchado varias veces esto esta pregunta que le llega a la oficina a todos estos abogados que nos dedicamos al tema del derecho laboral y seguridad social en estos días e incluso seguramente alguna familiar o algún familiar se la hizo vamos a tener que pagar impuestos sobre las pensiones que es lo que hay detrás de esta pregunta y como se resuelve doctor Triana bien yo primero debo decir esto con todo respeto pero cuando uno lee la nueva ley de pensiones si encuentra que el redactor de la ley incurrió en varias falencias o por qué no decirlo errores como a veces nos dice la sala laboral de la corte cuando no casa dice o casa es que esa demanda no es un modelo a seguir sencillamente la redacción de la nueva ley de pensiones no es un modelo a seguir y lo digo con todo respeto porque pueden haber acá personas que seguramente intervinieron en eso yo parto incluso de una concepción si se me permite inocente a mí cuando me preguntan el tema de la tributación en pensiones yo digo no venga todo parece indicar que hubo un error al momento de redactar la ley por eso digo estoy siendo inocente pero bajo eso sucede que hasta el día de hoy la tributación en pensiones está solo para un tipo de VT que resultan siendo altísimas por muchísimo más de 25 salarios mínimos las pensiones que hoy en día existen por encima de 25 salarios mínimos son mínimas más cuando la corte constitucional y el consejo de estado intervinieron las pensiones de los congresistas y de los magistrados que eran los únicos que quedaban quizás con ese privilegio en ese sentido la redacción de este artículo que ya se los voy a dar no incluyó la palabra mensual o anual es decir no no determinó si este número de VT que es ya les voy a decir es mil VT a hoy 47 millones 65 mil pesos pues nadie se gana creo en Colombia una pensión de eso no sé si de pronto los expresidentes puedan llegar a eso no sé bueno pero si hay se contarán con los dedos de las manos si yo paso ese valor a un valor mensual me da 3 millones 922 mil 083 pesos ojo una pensión de 3 millones 922 mil mensual bajo la redacción de la nueva norma tendría que entrar a declarar renta y a pagar impuestos sobre la renta yo repito inocentemente estoy creyendo que al redactor de la norma le faltó colocar la palabra anual o perdón mensual ok pero tal y como está la norma hoy en día y si uno quisiera interpretarla bajo el sistema exegético es anual tengo que dividir por 12 y pues acá todos podemos concluir que el que tenga una pensión de 3 millones 900 y algo pues no es una alta pensión yo solo quiero terminar con esta reflexión si bien solamente el 8 o incluso hay estudios que hablan del 12 14 si hay un momento de la historia del sistema de seguridad social en donde tengamos que realmente tener clara la información y los datos es ahora y eso está a cargo principalmente del gobierno nacional a través no tenemos datos los que nos dedicamos a esto no tenemos un portal en donde uno pueda encontrar o pueda hacer un filtro para poder llegar a conclusiones cierro ese paréntesis pero lo cierto es que todas esas personas que aunque son un colectivo pequeño que pueden cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos y pueden llegar eventualmente a tener pensiones por encima de 3 millones de pesos que es el equivalente pues pertenecen a la media no son personas que tengan un músculo financiero alto van a tener ahora que verse abocados a otro tipo de inversiones para terminar de cerrar esa brecha entre salario y pensión vamos a ver qué va a pasar era eso lo que quería mencionar gracias maravilloso bueno muchísimas gracias doctor Triana vamos entonces digamos ya a cerrar este panel y hacer como un ajuste en nuestra metodología y es invitarlos en estos últimos minutos tanto al doctor Olivera como al doctor Triana a navegar digamos sobre esta inquietud y cuáles son los beneficios y tensiones de pasar de un régimen pensional a un sistema de protección integral a la vejez es decir pareciera que nos quedamos con la idea que esto es una ley de reforma pensional y realmente lo que es es seguir navegando y avanzando el país hacia tratar de ir mejorando y crear un sistema de protección integral a la vejez pero este tránsito nos genera dificultades entre otras tensiones de sostenibilidad entonces desde la mirada de técnica por decirlo de una manera y desde la mirada del mitigante cerremos por favor entonces el panel con esas inquietudes el doctor Olivera y después el doctor Triana tres minutos bajo mi muy bien voy a tratar de ser rápido entonces bien yo creo nos deben unos minutos ah bueno gracias yo empezaría por lo siguiente nosotros teníamos un sistema pensional o tenemos un sistema pensional con muy baja cobertura eso es lo primero uno de cada cuatro colombianos tiene pensión y esto es inaceptable socialmente los elementos que dije antes dentro del sistema pensional lo que buscan es aumentar la cobertura pero para mí lo buscan hacer no en el lugar adecuado como como habla un comercial exacto porque el origen es el mercado laboral ahora bien hace otro paso adicional y es que ya no hablamos de un sistema pensional sino un sistema de protección a la vejez entonces ya no tenemos solo el sistema pensional sino el régimen no contributivo es el programa Colombia Mayor y el semicontributivo en lo contributivo es el programa Colombia Mayor Colombia Mayor a través de la solidaridad del sistema del régimen de prima media de colpensiones buscaba financiar unos recursos una transferencia monetaria a los adultos mayores vulnerables y estaba pagando entre 45 mil y 80 mil pesos mensuales a una porción muy pequeña a un millón 600 mil adultos mayores vulnerables entonces uno de los grandes objetivos era aumentemos el monto y aumentemos la cobertura aumentemos el monto a 223 mil pesos esa cifra es si 223 mil porque es la línea de pobreza extrema y aumentemos la cobertura aunque hasta donde tengo entendido se va a aumentar paulatinamente porque no hay recursos digamos ahí hay otro elemento grande de cobertura pero pues ese elemento de cobertura tiene que ser financiado por algún lado y tiene que ser financiado yo creo que tiene que ser financiado por impuestos entonces ese es un primer elemento el segundo elemento que también se dio en la discusión de la reforma pensional no fue tan claro pero detrás de eso había muchas intenciones de personas que decían quedémonos por favor solo con el sistema de capitalización individual o el régimen de ahorro individual porque es que si se lo dejamos al estado el estado van a malgastar la plata se lo van a robar y vamos a quebrar la tendencia de envejecimiento la tendencia demográfica de envejecimiento ya voy al minuto la tendencia demográfica de envejecimiento es una tendencia mundial la población está envejeciendo la población está envejeciendo y esto lo digo porque dejar esto solo en manos de mercado sería un error creo que sería un error garrafal para el país socialmente el estado tiene que ayudar a cuidar el envejecimiento a cuidar la vejez y en ese sentido cuando uno ve las cifras porque claro hubo mucha discusión de que es que vamos a quebrar etcétera cuando uno ve las cifras de gasto público las cifras proyectadas para el próximo año el presupuesto 2025 de gasto de impuestos en pensiones es el 3,7% del PIB de ese 3,7% más o menos 1,5% va a colpensiones el resto va a los regímenes especiales o maestros y sobre todo fuerzas militares y policía y al FOPEP lo que paga regímenes anteriores que ya están marchitados entonces fíjense que gastamos 1,5% cuando vemos ya para cerrar nosotros América Latina es la región más desigual del mundo no sé si lo sabía como la región más desigual los países más igualitarios dentro de esa desigualdad son Uruguay y Costa Rica Uruguay gasta el 9% del PIB en pensiones y Costa Rica gasta el 6% del PIB en pensiones nosotros el 1,5% entonces claro cuando vaya a haber mayor cobertura eventualmente va a haber mayor necesidad de gasto público pero yo creo que esto es una decisión que tenemos que tomar como sociedad donde vamos a gastar y a quien le vamos a gastar porque yo creo que si es necesario que el Estado gaste en pensiones y que gaste un poco más para poder aumentar la cobertura obviamente atado a una buena reforma laboral que le permita a las personas cotizar también para que contribuyan en parte a esa pensión ya stop muchas gracias doctor Olivera doctor Triana por favor cerremos y si ahora necesita un espacio adicional con gusto yo se lo cedo de mi tiempo porque mi visión que quiero compartir inicialmente con muchas responsabilidades un poco diferente yo considero que para generar un sistema integral para la vejez no tenían que haber hecho una es una reforma pensional para mí el tema de la reforma pensional que se da en este gobierno y aclaro que soy completamente apolítico no pertenezco a ningún grupo ni a ningún tema económico tiene un tema más o un componente más político que social y ya veremos en julio del año que entra cuando para el pilar solidario se destine a un colectivo de 3 millones de personas como es que vamos a manejar lo que denomina la ley la priorización de ese número ¿cómo vamos a hacer la fila india? ¿a quién le voy a dar de primero? ¿a quién le voy a dar de segundo? ¿a quién le voy a tercero? ¿y bajo qué criterios? lo dejo en el ambiente un sistema integral para la vejez que es necesario porque cuando uno escucha dice es que quiero ver al viejo y a la vieja que vende bonaiz recibiendo una renta básica por favor ¿quién de acá no quiere ver eso? ¿quién de acá no quiere ver al viejo o la vieja pobre pobreza extrema recibiendo una renta básica porque necesitamos ser un país más justo claro y el que más tiene tiene que aportar a eso por supuesto pero usted no puede mezclar un sistema integral para la vejez para personas que por todas las condiciones que sean no tienen ingresos y por ende no pueden aportar con un sistema pensional que está atado a una palabra que es clave ahorro usted no puede mezclar las dos cosas en el sistema pensional y eso hay que aplaudirlo de la ley yo no estoy diciendo que la ley sea completamente equivocada no pero en este sistema pensional lo que tenemos que hacer es eliminar barreras como en efecto y de manera medianamente acertado lo hace esta ley para que las personas no solo tengan cobertura de afiliación sino que tengan cobertura en el reconocimiento de la prestación por eso el pilar contributivo entra con unos sistemas que son realmente llamativos el sistema de equivalencias también es llamativo habría que ver cómo se puede llegar a financiar eso ya es una discusión matemática le corresponderá a los actuarios a los matemáticos a los economistas lo cierto es que nosotros tenemos que apuntarle a una educación financiera que nos permita que la gente sepa que tiene que ahorrar a seguir buscando los colados del sistema pensional que hoy todavía existe si existen colados todavía del régimen subsidiado en salud todavía tenemos ganaderos y gente que está en la informalidad que esos si andan en toyotas txl de 500 millones de pesos y usted los ve en el régimen subsidiado o en los BEPS Colombia tiene que actualizarse en sus sistemas de información para saber quién es el que tiene que estar en el pilar solidario y quién tiene que estar obligatoriamente aportando en el pilar contributivo era eso lo que quería mencionar no sé doctor Olivera si de pronto quiera mencionar algo bueno muy bien muchísimas gracias a nuestros panelistas invitados y continuamos con el evento muchas gracias a nuestros panelistas por este importante pues reflexiones sobre qué pasa para nosotros como ciudadanos y ciudadanas que estamos relacionados de alguna manera con este sistema y con esta reforma pensional vamos a continuar con nuestro panel sobre los desafíos para los empleadores otro de las temáticas que han angustiado mucho a la sociedad y sobre todo a los empresarios y queremos saber qué pasa con esos empleadores que son pequeños no las grandes empresas solamente para esto traemos como en todos nuestros paneles de la mañana de hoy unos panelistas de lujo nos acompaña el doctor Mario Plata él es el director ejecutivo de Acrypt ha sido socio director él es el director regional de EF Education First entre otros cargos directivos es experto en futuro del trabajo y mejores prácticas de talento humano nos acompaña también como panelista el doctor Andrés Jiménez él se desempeña como litigante consultor profesor y conferencista es asesor en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social desde 1989 y este panel será moderado por la doctora Zaira Quintero ella es certificada como experta en mediación y conciliación de conflictos laborales por la OIT es la directora del área de derecho laboral de la Universidad del Rosario donde es profesora en pregrado posgrado y la maestría y además es vicegobernadora del colegio de abogados del trabajo y es socia de Quintero y Quintero asociados bienvenidos a este panel doctora Zaira y sus panelistas muchas gracias Paola bueno nuevamente buenos días para todos muchísimas gracias a nuestros panelistas Mario y Andrés por acompañarnos en este tema bien pues se ha dicho que la reforma laboral no representa un impacto para los empleadores y efectivamente si lo vemos desde el punto estrictamente de costos directos sería correcto porque esta reforma laboral no incrementó los aportes o los porcentajes de aportes de cotización de los trabajadores y de empleadores sin embargo si hay una serie de aspectos de la reforma que traen consigo cargas administrativas y porque no costos indirectos que vamos a revisar en esta en este tiempo y también por supuesto unos retos y desafíos para los empleadores que vamos a compartir con nuestros panelistas entonces quisiera preguntarle primero Andrés cuáles son esas obligaciones que tienen los empleadores hoy y que novedades tiene la reforma en torno a las obligaciones de los empleadores respecto de sus trabajadores cotizantes al sistema gracias bueno primero muchas gracias por la invitación a la Universidad del Rosario por permitirme estar aquí conversando con ustedes sobre pues un tema que realmente como dice Saida pareciera inicialmente que no fuera una afectación muy grande a lo que los empleadores vienen haciendo frente a la ley 100 porque pues no se modificaron ni se establecieron obligaciones adicionales pareciera ser inicialmente pero ya yendo un poquito más al fondo del análisis si hay unos retos y unas obligaciones que probablemente trae la norma que no son económicos en términos generales pero que si realmente obviamente hay que tomar unas decisiones desde el punto de vista sobre todo administrativo de nómina o sea en la práctica real de las empresas en el en el frente a la nueva ley pensional que como decía claramente en el panel pasado ya no es una ley pensional sino es un sistema nuevo de protección a la vejez y en este sentido obviamente entramos en la parte pensional porque es pues básicamente el régimen contributivo que realmente es el que tiene relación directa con los empleadores entonces yo normalmente siempre intento en lo posible en las charlas y demás no leer pues o tratar de pero esto de memoria no es tan fácil entonces voy a tratar de leer o rápidamente o hacer una referencia al primer artículo que hace referencia a las obligaciones de los empleadores que es el artículo séptimo el artículo séptimo trae básicamente las siguientes obligaciones sin que sobre aclarar que hubo una que se les olvidó pero obviamente es de lógica que es afiliar a los trabajadores o sea la ley no dice nada entonces uno parte de la base de que la primera obligación que tiene un empleador es afiliarlos a pesar de que la ley arranca con realizar el pago del aporte entramos en la obligación de que el primer reto de cualquier empleador será afiliar a sus trabajadores a el régimen de pensiones y aquí obviamente entendemos que pues al hablar de afiliar a los trabajadores frente a la nueva ley pues es afiliar a los trabajadores que ingresan al mercado laboral y por lo tanto son usuarios del nuevo sistema de pensiones porque los que ya están afiliados pues habrá que tomar otras decisiones distintas en el traslado pues a fondos privados si no lo están o el traslado a colpensiones y los nuevos nuevos que ingresan por primera vez pues esos van a ingresar al sistema nuevo y entonces obviamente ahí la decisión será parte en colpensiones y parte en los fondos privados pero aquí viene digamos lo que describe el artículo séptimo realizar el pago del aporte perdón de los trabajadores o contratistas de prestación de servicios a su servicio en el pilar contributivo y si hay un punto importante aquí es que aquí ya se aclara que el pago del aporte en el caso de contratistas de prestación de servicios lo hace el contratante o sea la obligación ya no queda en cabeza del contratista o del contratante sino que ya queda en cabeza del contratante o sea de una vez el contratante asume la responsabilidad de pagar el aporte en materia de seguridad social haciendo además el descuento directamente de los honorarios porque la misma norma lo dice para tal efecto descontará del salario y o honorarios de cada persona al momento de su pago el monto de las cotizaciones obligatorias y realizará el descuento de las cotizaciones voluntarias que expresamente autorizado por escrito el trabajador o contratista de prestación de servicios entonces aquí hay un punto adicional varios el primero aclara el tema del aporte de prestación de servicios para descontar de una vez de los honorarios y en segundo lugar incluye porque la nueva ley crea el último pilar que es el pilar voluntario en el sentido de que tendrá que preguntarle a los trabajadores o los trabajadores tendrán que manifestarle al empleador su decisión de hacer el aporte voluntario y entonces en ese caso ya no incluirá solamente el aporte obligatorio sino también el aporte voluntario a los fondos privados de pensiones en este caso debe ser así para completar el monto de las pensiones porque acuérdense que las pensiones ahora ya son pues en los pilares contributivo y voluntario los que van a formar al final la pensión efectuar el pago de las cotizaciones a través de los mecanismos de recaudo establecidos dentro de los plazos que termine el gobierno nacional reportar y mantener actualizada toda la información que se requiera para la correcta y adecuada liquidación y el pago de contribuciones para fiscales del sistema de protección integral para la vejez responder por la totalidad del aporte aún en el evento de que no hubiera afectado el descuento al trabajador o contratista de prestación de servicios con las sanciones a que haya lugar en caso de incumplimiento y aquí se mantiene lo mismo el empleador descuenta al trabajador de acuerdo con lo señalado en la ley paga el aporte y si no lo hace descuente o no descuente asume la responsabilidad con las sanciones establecidas que ustedes ya saben que puede ser o el cobro coactivo de las entidades de seguridad social o eventualmente pues una denuncia penal por pues abuso en el uso de esos aportes para fiscales facilitar el acceso a la información oportuna relacionada con la elección del fondo de pensiones de ahorro voluntario de preferencia de los afiliados respetar su decisión y abstenerse de realizar afiliaciones o modificaciones sin su consentimiento digamos que esto estaba en la ley 100 lo que pasa es que aquí hay que hacer un punto de referencia muy importante y el primero es volvemos a algo que es que ya traía la ley 100 pero que aquí obviamente es claro mucho más claro y es la decisión de la afiliación al fondo privado de los trabajadores el empleador no debe imponer en ningún caso ningún tipo de fondo privado probablemente aquí pues la discusión ya va a ser menor porque realmente pues con el nuevo sistema los trabajadores que ganan menos de 2.3 salarios mínimos van a quedar obligatoriamente en colpensiones y los que ganan más de 2.3 pues la parte que corresponde al excedente pasará a ser cotizado en un fondo privado ¿qué fondo privado? el que escoba el trabajador y aquí ya no entraremos en ese famoso problema que sucedió con la ley 100 que fue haber puesto a firmar a una cantidad de trabajadores formularios de afiliación sin haberles preguntado nunca sin haber hecho la consulta generando lo que hoy sabemos que pasa en los estados judiciales que es una cantidad de demandas pidiendo ineficacias de traslado como consecuencia de parte de ese tema informar de las novedades laborales de sus trabajadores o contratistas de presentación de servicios a la entidad a la cual estén afiliados en materias tales como ingreso base de cotización y sus cambios vinculaciones y retiros de trabajadores asimismo informar a los trabajadores y contratistas de prestación de servicios sobre las garantías y las obligaciones que les asisten en el sistema general de seguridad social sobre este punto yo creo que aquí lo más importante es decir algo que realmente tanto la ley siempre traía y que yo creo que es el principal reto de los empleadores además de cumplir con las obligaciones de mantener al día los pagos de los aportes todo lo que realmente los empleadores normalmente tienen que hacer porque pues por la experiencia que hemos tenido por todo lo que ha venido de la ley 100 yo creo que los empleadores tienen un reto con esta ley y ahora creo que vamos a hablar de ese tema y es la información si hay algo realmente donde los empleadores fallaron en el tema de la ley 100 es que realmente los empleadores cumplieron las obligaciones de pagar aportes y si no pagaban aportes se los cobraban pero nunca sirvieron de apoyo para sus trabajadores en ese sentido los empleadores que me incluyo yo como empleador en algún momento tuvimos un reto que era haber dado información de haber apoyado de haber permitido de alguna manera que el empleador trabajador no tomara decisiones equivocadas pero los empleadores metimos la cabeza entre un hueco y no miramos el panorama y creo que esta ley nos trae un reto adicional y es que los empleadores nos eduquemos en la ley nos formemos en las características de ella y de alguna manera sirvamos precisamente en apoyo de nuestros trabajadores para que tomen decisiones que en este caso serán un poco menos conflictivas que frente al régimen anterior porque al fin y al cabo pues será básicamente decir si va a estar en este fondo si va a estar en este fondo o si eventualmente le cabe la posibilidad de efectuar cotizaciones voluntarias pero aquí el reto principal de los empleadores es asumir su obligación de ser de alguna manera pues la mano derecha de los empleadores en la toma de decisiones frente al régimen de pensiones estas son digamos las obligaciones generales ya mirando la ley en términos más profundos encontramos algún otro tipo de obligaciones por ejemplo el artículo 12 trae todo el desarrollo no me voy a tener aquí porque es muy largo sobre las características generales frente a la afiliación y cotización al sistema entonces nos describe en forma bastante detallada cómo se afilia cuáles son las afiliaciones al pilar contributivo cómo se paga la planilla cómo es el límite máximo que se mantuvo en 25 salarios mínimos o sea en el artículo 12 entonces tenemos todo el proceso toda la caracterización de la afiliación y cotización al sistema el parágrafo transitorio y quiero hacer una referencia a este tema específicamente dice que para quienes a la entrada en vigencia de esta ley se encuentren afiliados a colpensiones y no estén cobijados por el régimen de transición consagrado en el artículo 76 que creo que ya lo vieron y que coticen por encima de 2.3 salarios mínimos deberán seleccionar una administradora del componente complementario de ahorro individual dentro de los primeros seis meses contados a partir de la expedición de la presente ley vencido el plazo en caso de no hacerlo serán asignados aleatoriamente a través del mecanismo que establezca el gobierno nacional lo que claramente indica es que nosotros ya llevamos un mes de vigencia de la ley o sea quedan cinco meses para que aquellas personas que se encuentran que no fueron cobijadas por el régimen de transición tengan que tomar la decisión de a qué fondo privado se van a pasar en caso de que estén en colpensiones o si se van a mantener en el fondo privado en el que venían porque ya van a tener que pasar también a colpensiones y yo creo que ese sí es un reto para los empleadores porque los empleadores van a tener hoy en que informarle a sus trabajadores y ya tienen cinco meses para hacerlo cómo va a funcionar el sistema cuáles son las decisiones que deben tomar y en ese caso explicarles que en caso de que estén en colpensiones van a mantenerse en colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos pero que van a tener que escoger un fondo y en ese caso los empleadores tenemos la obligación de decirle a los trabajadores pues de acuerdo con las condiciones y demás pues que miren con calma con tranquilidad cuál es el fondo que van a escoger entonces esto digamos es un reto importante para los empleadores no solamente en la información sino también en el proceso de su nómina porque a partir de dentro de seis meses o sea en el momento en que entre en vigencia la ley van a tener obviamente que aplicar todo el proceso administrativo interno para trasladar trabajadores en el aporte a colpensiones y los que van a quedar también en fondos privados el artículo 20 trae toda la obligatoriedad y monto de las cotizaciones como digo yo pues esto es un tema muy extenso no nos va a alcanzar el tiempo pero básicamente aquí se explica cómo será la cotización en el pilar contributivo 16% del ingreso base de cotización los empleadores seguirán pagando 75% los trabajadores un 25% restante y establece las contribuciones obligatorias para efectos del fondo de solidaridad pensional para los diferentes tipos de subcuentas que la misma ley crea y todo esto hay que volverlo a revisar para mirar cómo se van obviamente a desarrollar las nóminas cómo se van empezar a manejar el tema de las planillas y todo lo demás para efectos de adecuarse al artículo 20 sobre el tema del aporte independientemente de lo que estamos hablando pues hay que hacer un comentario llevamos muchos años discutiendo el tema de si el aporte realmente es suficiente para financiar la pensión los cálculos que se hacían originalmente cuando se creó el seguro social es que realmente veamos haber llegado en 20 años a casi más del 20% la ley 100 dio un salto adelante al pasar del 4 al 12 y en el desarrollo de la ley 100 hasta la fecha llegamos al 16 mantener el 16% ese es un tema que hay que discutir si hay algo que la reforma pensional no hizo fue discutir tres cosas que realmente son pues pisan muchos callos y que seguramente políticamente no iban a ser tocadas la edad las semanas y el monto del aporte realmente si deberíamos ser responsables el aporte en pensiones hoy debía estar en el 22 o 23% pero bueno quedó en 16 eso es lo que van a tener que hacer los empleadores y por lo tanto pues esa es su obligación en el artículo 20 y ya para terminar el pago el artículo 21 voy a leer rápidamente cuáles otros artículos para que los tengan ustedes como información son el 21 que trae la responsabilidad por el pago de cotizaciones con todos sus parágrafos el 22 sobre el ingreso base de cotización al sistema de protección integral para la vejez el 25 en la distribución de la cotización y todo lo que es 2.3 a colpensiones y lo demás a fondos privados y el 27 cotizaciones por días y por semanas por periodos inferiores aún por días o por semanas lo que implica que si los empleadores van a tener personas que traen menos de un mes completo van a tener obviamente que dar aplicación al 27 en este sentido muchas gracias Andrés Mario desde ACRIB cómo ven ustedes para las áreas de recursos humanos la implementación de esta reforma pensional y estos retos que nos comentaba Andrés cómo aterrizarlos en la práctica cómo deben prepararse las áreas de recursos humanos de las compañías Bueno pues muchas gracias Aida por esta invitación un gusto acompañaros acá en representación de ACRIB mencionados al comienzo que aparentemente esta ley no involucraría pues grandes costos para las organizaciones es simplemente una adaptación a un esquema pero realmente sí hay un reto grande ¿cierto? creo que principalmente para las grandes empresas y aquí un poquitico de las pequeñas tiene otro tipo de retos ahora los mencionaremos porque estamos ante una situación en que en un muy corto periodo de tiempo hay que levantar información de absolutamente todos los empleados y contratistas de la organización quienes han manejado algún proceso de gestión de cambio de encuestas internas etcétera alguna vez o han participado en alguno entenderá que estos procesos no son sencillos conseguir información en este caso necesitamos saber qué semanas cuántas semanas están cotizadas para saber si las personas están en régimen de transición o no o identificar a qué fondo de pensiones quieren vincularse para el fondo complementario entonces esto va a involucrar un tema importante a nivel primero comunicacional una recomendación es comenzar desde ya un componente yo lo llamaría evangelización interna de la reforma aquí conecto con lo que decía el profesor en estos momentos el empleador sin importar su tamaño en últimas va a ser el informador y el educador y el entrenador sobre la reforma pensional para sus colaboradores y tiene que serlo así porque si no comunica adecuadamente estos cambios sabemos que todo cambio que toque de cierta forma también el bolsillo y cuando estamos hablando de trabajadores de más de cuatro salarios mínimos pues el aporte al fondo de solidaridad aumenta entonces desde eso desde comunicar que para algunos trabajadores va a haber un cambio en el cálculo de la nómina y va a haber una reducción en el ingreso mensual esos temas hay que comunicarlos con tiempo y hay que hacerlos entender fuertemente porque desafortunadamente no en todas las organizaciones las relaciones son completamente de confianza y sobre todo cuando estamos pidiendo y tenemos que pedir a los colaboradores una información al que el empleador no tiene acceso sino es a través de este que es la cantidad de semanas cotizadas pues esto puede generar suspicacias en trabajadores fuertemente sindicalizados sabemos que hay organizaciones que muchas veces parten de la desconfianza del empleador para qué necesito esta información por qué me va a reducir más la nómina entonces sí creo que hay un componente importante desde ya del área de talento humano en conjunto con el área de comunicaciones internas y por eso estoy hablando más de grandes organizaciones cuando estamos hablando de miles de empleados comunicar esto efectivamente explicar la reforma explicar por qué se necesita esta información que sin esta información no se va a poder cumplir la ley en esencia pues para poder identificar bajo qué régimen aplica es supremamente importante hacer campañas internas de comunicación diferentes vías vía la intranet vía correos electrónicos algo muy importante en esta estrategia es involucrar a los jefes de área o sea a veces cuando mandamos comunicaciones centralizadas desde talento humano como un correo electrónico no hay un centro de ayuda entonces es importante de pronto hacer unas sesiones informativas a los jefes de área a los líderes para que a sus propios equipos les comuniquen la importancia de responder esta información y yo quiero dar aquí un tema importante y es que pues decimos que quedan cinco meses para levantar esto yo diría que realmente para levantar esta información yo diría que realmente quedan tres ¿por qué? porque esto involucra también un componente importante complejo administrativamente que es la adaptación y la reparametrización de los sistemas de nómina de liquidación de nómina esto involucra proveedores externos los proveedores de la solución de nómina puede involucrar a la área de tecnología si es una solución pues un ERP integrado coloraco etcétera y estos procesos de parametrización de software de nómina no son de la noche a la mañana pues realmente si queremos si la organización debe asegurarse cumplir en cinco meses que la norma entra en vigencia y las nuevas liquidaciones deben hacerse pues debería tener la información sobre semanas cotizadas sobre fondo de pensiones al que se quiere vincular si es el caso que se quieren cambiar sobre levantamiento de cuáles son los contratistas independientes pues para calcular cuáles son las nuevas deducciones que les deben hacer a sus honorarios pues conservadoramente deberían tener al menos un mes y medio previo a la orden de la norma para poder implementar en sus sistemas de nómina estos cambios que no hacen de la noche a la mañana entonces pues la recomendación es hacer procesos ordenados del levantamiento de la información sea vía encuestas electrónicas involucrando a los líderes un cronograma de proyecto multidisciplinar que involucra el área de talento particularmente compensación y beneficios el área de comunicaciones internas y el área de tecnología donde sea necesario con un esquema de proyecto claro que asegure con periodos de captura de datos tener el levantamiento de la información mínimo un mes antes de la entrada en vigencia muchas gracias Mario y es que agregaría todo lo que nos explicaba Mario de cómo prepararse ajustando los software de nómina y es que hay un reto adicional relacionado con el incremento al aporte al fondo de solidaridad pensional que pagan los trabajadores que ganan más de cuatro salarios mínimos ese aporte se incrementó de eso no se ha hablado mucho pero se incrementó y se modificó esa tabla de aporte al fondo de solidaridad y por lo tanto necesariamente se deben también ajustar los sistemas de nómina en ese ítem y eso no se hace de un día para otro exactamente y de nuevo genera todo componente que toque el bolsillo el trabajador va a generar dudas y si el trabajador no entiende previamente sino de entrada le aplicaron una nueva deducción pues eso va a generar quejas, dudas, reclamos y pues un desentendimiento de lo que está ocurriendo muchas gracias bueno Andrés ya para ir cerrando pasemos a otro tema muy técnico pero de importancia para los empleadores y es lo que tiene que ver con la terminación del contrato por justa causa por el reconocimiento de la pensión de vejez que trae la reforma en ese ítem que nos puedes contar gracias ok el artículo décimo de la nueva ley eh reitera de alguna manera pues el el tema de que el reconocimiento de la pensión de vejez es justa causa de terminación del contrato laboral pero trae algunas trae algunas aclaraciones y y me gustaría leerlo para efectos de obviamente hacer un análisis del mismo dice la norma se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión de vejez el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados por parte de la administradora del sistema o sea que hay varias cosas que son importantes la primera se reitera que el reconocimiento de la pensión de vejez es justa causa de terminación del contrato segundo no solamente para el sector privado sino para el sector público segundo se reitera que el reconocimiento de la pensión o sea el acto de reconocimiento de la pensión es el que causa perdóneme la redundancia la justa causa o sea que hay dos cosas debe existir un reconocimiento de la pensión en debida forma por parte de colpensiones quien va a ser además el que va a reconocer pensiones pues cuando ya la ley entre con toda su aplicación va a ser colpensiones el que va a reconocer las pensiones pero aquí además se incluye que al empleador pues que no dice al trabajador dice se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados por parte de la administradora del sistema yo entendería y esa es la interpretación que yo veo aquí es que al empleador también hay que notificarlo que ese trabajador fue pensionado que fue incluido en nómina para efectos de que el empleador sepa que ya puede tomar la decisión de terminar el contrato laboral dice el segundo el segundo inciso transcurridos 30 días después de la que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en esta ley para tener derecho a la pensión si este no lo solicita el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel y dará aviso al trabajador lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema de protección social integral para la vejez invalidez y muerte salvo que el servidor público realice la manifestación de voluntad de continuar en la entidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo de la ley 1821 2016 entonces aquí hay varias cosas a analizar la primera si pasados 30 días de cumplido los requisitos para la pensión y el empleador tiene la información suficiente y adecuada el trabajador no la pide el empleador podrá pedir la pensión aquí toda la vida frente a la ley si no hubo una discusión si en el régimen de ahorro individual se podía hacer eso en el régimen de prima media era claro porque había norma expresa pero en el régimen de ahorro individual no la había lo que pasa es que con entrada en vigencia de esta norma y aquí no estamos hablando porque la norma no hace diferencia entre transición o no a partir de la entrada en vigencia de esta norma aquellas personas que se queden en el régimen de ahorro individual o sea que estén en transición también se les podrá pedir la pensión después de que cumplan los requisitos de las 1150 semanas y le da requerida en la ley porque esta no es una norma aplicable solamente para el nuevo sistema sino que cuando entre en vigencia la ley va a ser aplicable a los dos sistemas entonces con esto se corrige una pregunta que se hacía normalmente con la ley 100 y en segundo lugar se mantiene obviamente el derecho de los servidores públicos a manifestar su intención de no pensionarse y acudir a la figura de retiro forzoso o sea llegar hasta los 70 años a pesar de haberen cumplido los requisitos de semanas de cotización y edad en ese caso entonces se harán beneficiarios de lo que estableció los artículos primero, segundo y tercero de la ley 1821-2016 Gracias Andrés por tu explicación pero bueno ¿cómo puede ser un empleador que necesita conocer las semanas de cotización de sus trabajadores o para efectos de pedir la pensión por él o para efectos de saber si está en régimen o no de transición? La norma no dice nada o sea nosotros estuvimos analizando el tema y realmente encontramos ahí un vacío en el sentido de que seguimos estando sometidos a la buena voluntad del trabajador de que nos suministre la información porque sabemos y muchas veces hemos tenido que hacer lo que con pensiones no suministra la información de las historias laborales sino solamente a los trabajadores más nunca a los empleadores y esto sí debería de alguna manera haberse establecido en la norma para precisamente evitar tener que acudir como digo yo al correo de las brujas para lograr conseguir la información que realmente nunca tienen los empleadores sobre las semanas de cotización y pues las edades es más fácil pero sí las semanas de cotización para efectos de la pensión pero pues esto es un reto que realmente la norma nos trae pero que no en principio no habría una solución habría que esperar pues seguramente si lo llegan a reglamentar y habría dudas sobre si la reglamentación puede incluir este tema Mario desde el recursos humanos ¿tú qué sugerirías frente a este reto de conseguir esa información y ya también para cerrar ¿qué más nos podrías recomendar para esas zonas grises y esas dudas y vacíos que deja la norma de cara a los empleadores? Bueno pues primero y conectando con lo que decía inicialmente pues esto hay que generar un entorno desde la parte comunicacional y cultural de confianza de que el trabajador entienda por qué se le está pidiendo esta información y por qué la debe dar en cierto transcurso de tiempo como bien se mencionaba no hay un mecanismo hoy en día para que el empleador lo conozca y a mí sí me preocupa esa zona gris porque realmente estamos en una circunstancia para que un empleador cumpla la ley necesita esta información pero no tiene cómo garantizar el acceso a ella ¿qué pasa si un trabajador por cualquier motivo no quiere compartirla? Informar las semanas de cotización puede tener algunas dudas o temores frente a ampliabilidad ya estoy cerca a mi pensión de nuevo entendamos que muchas veces las relaciones no están basadas en la confianza sino frente al temor entonces pues lo primero es hay que buscar generar desde la información y de la creación de confianza el imperativo de compartir esta información pero yo aquí más bien devuelvo un poco la pregunta pues aquí creo que la mayoría son abogados yo soy de los pocos ingenieros que están en este recinto es pues debe buscarse seguramente o cuál debe ser el proceder de una empresa que tiene un cierto número de trabajadores que no le han compartido la información cuál es el riesgo legal o cuáles son las acciones que debe tomar la verdad no te tengo respuesta porque es realmente una zona gris creo que es un tema comunicacional la importancia de involucrar a los líderes y a los jefes de área es esa muchas veces la gente por así decirlo si le come cuento a su jefe directo si es un buen jefe y que no parece como una información central y otra zona gris es pues que empieza a ser una información que necesitamos pedir también para los nuevos empleados cierto y pues eso puede conllevar también yo dirige un headhunter por un tiempo y algo pues que si vemos mucho en el mercado laboral es el edadismo no menores de de 40 etc esa puede ser otra información que de cierta forma puede verse verse con recelo al pedirla porque pueden pensar estoy cerca de mi pensión no me van a no me van a contratar no hay muchas más recomendaciones que esas porque es una zona gris que creo que consultar a su laboralista que hacemos con ese 10% de trabajadores que que no me han dado la información toca despedirlos no sé no creo porque ahora nos viene la laboral que además nos va a dificultar despedir más entonces es complicado gracias no pues aquí hablando como abogados pues lo que podríamos decir a ese respecto y para concluir sobre esa zona gris tenemos una realidad práctica que me hubiera gustado que nos respondieran los representantes de colpensiones y de los asofondos que estuvieron aquí es ¿qué vamos a hacer? porque ellos son los que nos niegan la información y no las niegan basados en en el principio de confidencialidad de la información pero deberían entender y buscar una solución conjunta a través de los trabajadores la respuesta más fácil es no te damos la información y no te la dan la única forma como decía Andrés de conseguirla es a través del correo de las brujas y no es la idea entonces hay un reto creo de de las organizaciones de buscar acercarse a los trabajadores para en conjunto con ellos solicitarla porque ellos sí la pueden pedir yo creo que aquí el reto que planteábamos los dos en el sentido de que los empleadores tienen una responsabilidad social con la reforma desde el punto de vista de la formación de sus trabajadores de la información de las decisiones a tomar incluye obviamente tener la información en la empleadora adecuada para que ese trabajador obviamente tome la mejor decisión porque es que aquí no estamos hablando solamente del tema del despido estamos hablando del régimen de transición estamos hablando de las mujeres que obviamente van a tener beneficios pensionales con las nuevas normas que se crearon y todo esto requiere información que es donde está en las historias laborales es que la historia laboral es y los que trabajamos en pensiones lo sabemos la información adecuada para tomar decisiones frente a la pensión y esa decisión no solamente la toma el trabajador esa decisión afecta al empleador y si el empleador no tiene acceso a la información más adecuada que es la historia laboral es muy difícil lograr también asesorar a su trabajador entonces aquí hay un problema grave y el vacío no lo llena nada y vamos a tener los mismos problemas que traía la ley 100 pues que ahora nos trae a más más retos porque vamos a tener trabajadores con régimen de transición o sea como digo yo algunos muy pocos del viejo régimen de transición de la ley 100 que ya no son muy pocos nuevos trabajadores del nuevo régimen de transición y trabajadores de la nueva ley y eso para el empleador es un reto si ya me parece importante reforzar ese mensaje yo creo que si como una mejor práctica de talento humano recomendaría que realmente la empresa tenga sea con asesores internos o externos hay empresas que se especializan hoy en día en este servicio sea la guía de cómo navegar el sistema de pensiones si ahí hay una deuda histórica de que se le ha dejado un poco al trabajador decidir yo creo que en este entorno en que realmente el empleador necesita la información y necesita que el colaborador conozca bien las opciones y comunique su información tiene también la responsabilidad de tener esta asesoría del sistema pensional y cuáles son las opciones de acompañarlo sea internamente desde su equipo de compensación y beneficios o sea con asesores externos pues que contrata como servicio para dar guía a los trabajadores eso va a colaborar en que los empleados pues compartan efectivamente la información que se requiere perfecto no pues muchas gracias ya con esto entonces cerramos nuevamente muchísimas gracias panelistas por habernos acompañado en este tema gracias aplausos 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 Gracias. Muchas gracias al doctor Plata, al doctor Jiménez y por supuesto a la doctora Zayda por su moderación en este panel tan interesante para mirar esa perspectiva desde los empleadores y creo que llegamos a un momento muy importante en nuestro foro y es tal vez lo que más ha llamado la atención en términos de revisión de constitucionalidad de esta ley. Para este panel donde vamos a mirar es cuál es ese futuro de la reforma pensional desde esa óptica constitucional y para esto tenemos una panelista para este cierre de lujo, es la doctora Marta Sáchica, ella fue la secretaria de la Corte Constitucional por más de 30 años, es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario y ejerció en varias oportunidades el cargo de magistrada de la Corte Constitucional encargada. La doctora Sáchica es experta en el tema de Derecho Constitucional y por supuesto tiene toda la experiencia de este tema de revisión de la ley, de las leyes que pasaban obligatoriamente después del Congreso a esa revisión de constitucional. Este espacio lo va a moderar la profesora Mónica Cuervo, la doctora Cuervo es abogada experta en Derecho Laboral, Derecho de Sociedades y Gerencia de Desarrollo Humano Organizacional, es docente y conferencista y es profesora del área de Derecho Laboral de nuestra universidad y es la encargada de cerrar nuestro foro el día de hoy con este panel. Entonces, bienvenida doctora Sáchica y bienvenida doctora Mónica a esta reflexión alrededor de qué pasa en términos de constitucionalidad de la reforma. Buenos días para todos. Buenos días, muchas gracias primero que todo por la invitación a la universidad para participar en este panel que yo sé que genera mucha expectativa en el público porque seguramente los pronunciamientos de la Corte Constitucional nos van a marcar un derrotero importante sobre todo lo que vamos a tener que hacer desde el punto de vista de los actores que ya estábamos mencionando antes, no solamente desde el punto de vista de las entidades del sistema de seguridad social, cómo se va a reglamentar y bueno, cuáles podrían ser los efectos de los pronunciamientos de la Corte, sino también cómo esos efectos de los pronunciamientos de la Corte van a impactar en lo que van a tener que hacer los empleadores y cómo van a tener que analizar los trabajadores su futuro pensional también. Entonces, este panel es muy importante y bueno, contamos hoy con la participación de la doctora Marta Sáchica, que es experta en estas temáticas y sé que nos va a ilustrar muchísimo dentro de lo que el tiempo nos permita en algunos temas muy importantes. Entonces, bienvenida doctora Marta, es un placer para nosotros que usted esté aquí en su casa. Buenos días, para mí es sumamente grato estar en esta aula histórica, estar en compañía de una persona como Mónica Cuervo. Agradezco mucho a la decana haberme dado esta oportunidad de conversar con ustedes sobre la suerte, la suerte de una ley tan importante que va a cambiar de manera profunda el sistema de seguridad social en pensiones y que el deporte colombiano es demandar las leyes. La experiencia de nosotros en enero, en la Corte Constitucional, era que diciembre era absoluta de congestionado y enero porque se firman todas las leyes que se han aprobado en la legislatura, en el primer periodo. Y más se demora en publicar una ley, el 16 de julio y el 17 de julio están demandando la ley 2381. En este caso específico fue mucho más disidente porque desde que estaba el proyecto de ley en el Congreso se presentaron muchísimas demandas, muchísimas demandas contra el proyecto de ley cuando la Corte no tiene competencia para conocer demandas contra proyectos de ley que no han sido sancionados porque no están vigentes. Un requisito indispensable para poder asumir competencia es que las leyes ya hayan sido suscritas, sancionadas y promulgadas. Entonces, en este caso hubo la información, yo estuve investigando porque todo el mundo hablaba casi de 90, 80, 100 demandas contra la ley y lo cierto fue que la mayoría fueron contra el proyecto de ley cuando estaba cursando en el Congreso. O sea, desde allá estaban diciendo, desde el punto de vista material, que había normas inconstitucionales, que la ley en sí misma era inconstitucional porque no se estaba tramitando como ley estatutaria y entonces la Corte lo que hizo fue, obviamente, adicionar esos documentos a las demandas que después se presentaron a partir del 26 de julio, más o menos, hubo el 16, 17 de julio, estuve mirando yo las fechas de demanda y lo cierto es que en este momento me parece que sería de utilidad presentar el panorama que tenemos ahorita en la Corte Constitucional, que tienen, sigo hablando presente, que tienen en la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la compatibilidad de esta ley, bien totalmente o bien en algunas normas, frente a la Constitución. En este momento están radicadas 21 demandas de inconstitucionalidad. De estas, 12 demandas son contra la integridad de la ley y los cargos que se formulan son específicamente, en su mayoría, en un 90%, por vicios de forma, porque esos llevan a la inconstitucionalidad de toda la ley, vicios de forma basados en violación del principio de consecutividad, todos fuimos testigos por los medios de comunicación, las redes y todo, de lo que había pasado en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, cuando a pesar de que se había iniciado la discusión de seis, inclusive se votaron y se discutieron y se presentaron proposiciones, hubo sorpresivamente la presentación de una proposición firmada por, no están los nombres, pero hay muchas firmas de representantes a la Cámara de distintas bancadas, en donde pedían, proponían, no lo decían con esas palabras, pues obviamente era confesar que se iban a diluir el debate, sino que en vista de que hemos tenido a nuestra disposición el proyecto de ley número tal y que se ha realizado una discusión muy profusa y todos tenemos conocimiento del proyecto que se aprobó en el Senado, pues decidimos que con la urgencia que tenemos, porque si no se aprueba esta ley, no se hubiera podido continuar con esa reforma, ya llevaba dos legislaturas y la Constitución prohíbe que un proyecto de ley supere más de dos de legislaturas, entonces hay que esperar nuevamente, se archiva y pasaría mucho tiempo y era imposible que en este gobierno se llevara a cabo esa reforma legal. Entonces, apurados, sorprendidos, vimos cómo los mismos congresistas, estas demandas la mayoría son presentadas por congresistas, inclusive hay algunas que se dice bancada del partido tal o bancada del movimiento tal. Nos vimos sorprendidos con que simplemente la proposición se leyó, se presentó formalmente, porque eso perfectamente se puede hacer en el segundo debate, de acuerdo con el artículo 161 de la Constitución, pero ¿qué pasó? que fue aprobada, 86 votos, 32 en contra, negativos, y fue aprobada con la mayoría exigida para aprobar en plenaria, en segundo debate, pero ¿qué pasó? Que, pues, obviamente vino la reacción de los que no la aprobaron, no hemos hecho debate. Hay un artículo de la Constitución que es el que consagra el principio de consecutividad y todas las demandas se dedicaron en primera instancia a formular el cargo por vulneración, por desconocimiento de este artículo que establece que necesariamente todo proyecto de ley tiene que surtir cuatro debates. En primera, primer debate en comisión y posteriormente el plenario en cada una de las cámaras. En este caso no fue así, en este caso no fue así, se inició efectivamente porque hubo votación sobre seis artículos, hubo proposiciones, pero finalmente y sorpresivamente ante esa proposición hubo, como dicen los demandantes en su totalidad, una ilusión, una omisión del debate que exige, no hubo consecutividad, es decir, al final no hubo ningún tipo, no se estudiaron ninguna de las posiciones y lo más grave aún es que desconocieron lo que pasó en la comisión de la Cámara de Representantes. Allá había habido un debate, se había aprobado un proyecto con diferencias, algunas formales, pero unas sí en profundidad que hacían que el proyecto que se iba a llevar a plenaria era distinto al que había, se había aprobado en el Senado. En este caso hay otro artículo que también es invocado como vulnerado que es el artículo 161 de la Constitución que dice que cuando hay diferencias entre los dos proyectos de ley entre una Cámara y otra pues necesariamente hay que convocar a comisiones accidentales que son las que van a presentar una nueva ponencia acordada, conciliada y hay que votar nuevamente casi que en quinto debate y en sexto debate un nuevo proyecto de ley acordado entre ambos y si eso no se hace pues la ley simplemente es inconstitucional por visos de procedimiento por ilusión del debate por violación del principio democrático y en este caso adicionalmente por violación del principio de publicidad porque nadie tuvo en su escritorio en su curul aunque adicionaron que no el proyecto que se estaba votando es decir estamos votando a oscuras así que es el de allá que lo habían publicado el 23 de abril unos meses atrás ustedes no son senadores de la República ustedes son representantes ustedes estaban en otro trabajo si tienen saben cada uno de los 98 artículos de esta ley si los conocen todos dijeron y juraron que sí así lo certificó la Secretaría que se había publicado pero quedó en el aire inmediatamente eso fue inmediato la protesta de algunas bancadas la reacción pues de la ciudadanía de los expertos de los trabajadores de los empleadores del mismo sistema de qué pasó acá nos va a tocar en vez de y qué pasó con esas proposiciones entonces la mayoría de las demandas fueron así qué ocurre con estas 21 demandas en este momento solamente han sido repartidas 5 con el tema de porque de hallar la corte que es que realmente hay un vicio de inconstitucionalidad insubsanable porque fue en el último debate no se puede volver para que se haga el último debate ya ha pasado el tiempo ya se vencieron las dos legislaturas entonces no es posible someterlo nuevamente o subsanar esa omisión en el debate entonces pues sería necesariamente declarado inconstitucional doctora Alejandro no me deje huérfana por favor bienvenido esto me releva porque de todas formas los temas en los que yo iba a seguir van a ser abordados por cada uno de nosotros en su momento según lo disponga nuestra moderadora y en este momento pues que tenemos 5 demandas repartidas que digamos la decisión de la sala plena no fue acumular las demandas porque uno dice bueno si hay una demanda si hay 12 demandas por los mismos cargos acumulemos porque es muy difícil eso lo sabe el doctor Alejandro mejor que yo como es difícil manejar a veces 6, 7, 20 demandas acumuladas sobre el mundo ah no que eso es muy fácil que si sale una sola sentencia pero el trabajo logístico operativo probatorio las intervenciones para los mismos ciudadanos también intervengo es que intervengo en la otra entonces es muy complicado y de otro lado en este momento vencerían el 21 de agosto para admisión entonces no sabemos si todas yo tuve oportunidad de leerlas pero pues está en la decisión que tomen los ponentes los distintos ponentes a los cuales se asignaron y veremos como cuáles van a quedar van a quedar ya corriendo o en trámite probatorio muy seguramente porque pues estas son vicios de forma aunque en la mayoría de las demandas también se presentaron los anexos las gacetas correspondientes las certificaciones sobre lo que pasó en esa segunda e histórica sesión de la Cámara de Representantes bueno dejamos yo creo acá doctora Marta muchas gracias doctor Linares un poquito el resumen de lo que nos estaba contando la doctora Marta en relación con el estatus de las demandas ante la corte actualmente en relación con la ley 2381 entonces digamos que esto nos da un panorama bien interesante de lo que podría pasar en la corte constitucional en relación con estas disposiciones y como les decía al comienzo de este panel pues va a ser muy interesante poder entender cuáles son todos esos principios en relación con los cuales la corte se va a pronunciar que podrían constituir algún vicio que afecte pues o que genere la inconstitucionalidad de esta ley entonces ya con este panorama muchas gracias doctora Marta y bienvenido doctor Alejandro la idea es formularles una pregunta para los dos saber su punto de vista sobre un tema que también se viene escuchando mucho como todos los que han mencionado en las intervenciones anteriores hay un tema en relación con el proceso de control de constitucionalidad que es el tema de la suspensión provisional o de la eventual suspensión provisional de estas disposiciones yo quisiera escucharlos un poco sobre este tema porque pues ante las diversas demandas que se han presentado esa es una posibilidad también que se ha planteado allí entonces quisiéramos saber su opinión la viabilidad de esa suspensión provisional y bueno escucharlos no sé si la doctora Marta quiere bueno primero que todo me excuso por llegar tarde uno de los problemas de ser ex magistrado es que vuelve uno a ser ciudadano del común y entonces ya no tiene el chofer que lo trae sino le toca o en Transmilenio o en Uber yo me vine en Uber y había mucho tráfico y obviamente llegué tarde por lo cual presento excusas en segundo lugar quiero agradecer a la Universidad del Rosario por esta invitación porque me parece muy importante discutir estos temas tan trascendentales frente a académicos y estudiantes porque es interesante digamos el análisis y en tercer lugar me siento muy honrado de estar aquí con la doctora Marta Sáchica estuvo durante los ocho años que yo fui magistrado ella estuvo la mayor parte del tiempo como secretaria y voz jurídica digamos de la sala plena entonces me da mucha alegría estar aquí al lado de una persona tan juiciosa y tan estudiosa como la doctora Marta Sáchica frente al tema de la suspensión afortunadamente no tenemos mucho tiempo pero quería contarles un poco cómo se originó la suspensión de entrada diría que veo altas probabilidades de que no funcione no sea viable la suspensión en este caso porque el vicio no es tan de bulto no es tan claro que el hecho de haber tenido un debate en plenaria con una ponencia del Senado en plenaria de Cámara con ponencia del Senado no es tan claro el tema no es totalmente equiparable a lo que ocurrió con la reforma tributaria del presidente Duque la primera en la cual hubo un voto pero no había proposición digamos la proposición no existía eso fue lo que ocurrió en ese momento aquí sí existía digamos un proyecto publicado no en la mitad del debate pero un proyecto publicado previamente yo creo que la corte ahí va a tener que mirar el tema con dientes de seda porque es un tema con guantes de seda perdón porque es un tema difícil pero en cuanto a la suspensión lo que quisiera decir dada la digamos la premura del tiempo es los orígenes de la suspensión tienen que ver con un una jugada no una acción del presidente Duque en relación a a la ley de garantías electorales cuando en la ley de presupuestos se introdujo la posibilidad de celebrar contratos interadministrativos después de la pandemia lo cual estaría prohibido en virtud de la ley de garantías electorales derivada de una sentencia de la corte constitucional en ese momento la ponente era Diana Fajardo y ella le propuso a la sala suspender una norma de la ley de presupuesto la sala porque era abiertamente inconstitucional que a través de una disposición general del presupuesto se modificara una ley estatutaria como era la ley que garantizaba la igualdad electoral después de la de la primera reelección del presidente del presidente Uribe entonces ahí ella fue derrotada pero después cuando vino la paz total el magistrado Ibañez le llevó a la sala una propuesta de suspensión de la ley por irregularidades también inconstitucionales en ese momento la sala dio un debate muy interesante y decidió no acompañar la propuesta del magistrado Ibañez en relación a la ley de paz total pero sí hacer una especie de lo que hace el consejo de estado de jurisprudencia anunciada así no la llamamos no sé cómo fue que la llamamos doctora Marta pero lo que dijimos es mandemos el mensaje al ejecutivo no importa quién sea el presidente en el sentido de que si sigue la práctica de tramitar leyes de manera abiertamente inconstitucional la corte tiene la facultad de suspender las leyes lo cual es una facultad que no está expresa en la constitución pero un poco el argumento en ese momento y está muy bien explicado en el auto del magistrado Ibañez en el sentido de que quien puede lo más puede lo menos en el sentido de que si uno permite esa práctica por parte del congreso lo que está permitiendo es que se vulnere la constitución mientras decide la corte o sea que haya unos meses o unos años en los cuales rija una ley a pesar de que la ley sea abiertamente inconstitucional en ese momento tal vez algunos de los magistrados estábamos pensando en la reforma a la salud si se tramitaba como estatutaria o no estatutaria pero al final del día se aprobó la posibilidad de suspender leyes pero la nuez de esa decisión es tiene que haber una inconstitucionalidad de bulto que yo no la veo tan clara en este tema hay unas discusiones sobre el trámite que no son tan tan de bulto digamos y hay que revisar la jurisprudencia de la corte sobre el principio de publicidad y el principio de consecutividad entonces no es tan fácil entonces eso desde la perspectiva estrictamente jurídica desde la perspectiva política yo que ya soy magistrado puedo hablar con mayor libertad y no soy académico todavía desde la perspectiva política también veo muy difícil que digamos que una reforma estructural del presidente Petro la primera después de la tributaria la corte vaya a darse el lapo de suspenderla la verdad en términos digamos de equilibrio de poderes veo muy difícil que la corte se lance en esa en esa ruta lo que sí veo y esto lo he oído digamos en los pasillos de la corte es que es posible que se devuelva al congreso para que le den el último debate a la reforma pensional entonces no suspensión pero sí es posible una devolución al congreso de la república bueno me complace muchísimo estar de acuerdo con nuestro magistrado porque lo primero que yo hice pues apenas como testigo de excepción en ese debate fue alegrarme muchísimo de ese que llamó y denominó el doctor Jorge Enrique Ibáñez en el auto 72 del 23 del año pasado a raíz de una demanda contra la paz total contra la ley de paz total se hacía un ajuste una actualización cuando realmente es un cambio de jurisprudencia porque la corte duró 30 años afirmando que no era posible la suspensión provisional primero porque no está prevista en el artículo 241 de la constitución segundo porque en ese artículo todas las funciones dicen decidir definitivamente y no temporalmente tercero porque se iba contra la preinsucción de constitucionalidad que solamente se desvirtúa con una decisión definitiva entonces pues no se podía hacer eso y en todas las ocasiones que los ciudadanos planteaban la posibilidad de uno veía que la norma podía ser manifiestamente inconstitucional la corte negaba y rechazaba a través de recursos de súplica donde se pedía esto esas peticiones de suspensión provisional entonces pero vale digamos resaltar que aún cuando se abrió la puerta para pedir y para que la corte ordene la suspensión provisional de una norma de manera previa a los efectos que pueden producirse ya con una decisión definitiva de inconstitucionalidad o no conservó reafirmó la regla de que la suspensión provisional no es la regla general en principio hay que fallar y para que sea excepcional tiene que haber dos requisitos dos o tres requisitos uno el que acaba de explicar muy bien nuestro magistrado y es que sea que prima facie la norma sea manifiestamente abiertamente inconstitucional generalmente por vicios de contenido porque por vicios procedimentales tan complicados uno dice pero es que es muy fácil es igualito al caso de la reforma tributaria del gobierno Duque no es así porque hay una cantidad de ingredientes ya el doctor Alejandro enunció uno de ellos y es que había una proposición en el otro caso no la hubo en este caso también hubo un avance del debate en la segunda oportunidad en plenaria y además de esto esta ley no empieza a regir todavía esta ley empieza a regir el primero de julio de 2025 entonces todavía no se está aplicando con excepción de las dos normas que hemos visto en los demás paneles que también plantean un debate bien interesante la del traslado y la de la escogencia del fondo de pensiones para los que lo pueden hacer y entonces pues ya hay diferencias y el tiempo que toma la corte con este reparto que ha hecho ya individual y no acumulado pues agiliza más y es probable que antes de julio del año entrante ya tengamos por lo menos una sentencia esperamos que ya haya una sentencia que aclare el panorama o una decisión perfectamente donde se devuelva el proyecto de ley para que se subsane el viso es un procedimiento que está previsto en el proceso de revisión constitucional para pues perder semejante trabajo de dos años casi dos legislaturas completas en expedir una reforma de esta importancia entonces sí agregaría dos cosas también y es que el el segundo requisito sí podría cumplirse en gracia de discusión el segundo requisito es que se trate de una situación irremediable de aplicarse la norma o en un momento dado de tener una decisión con efectos retroactivos que borre todo lo que ya se había hecho pues pueden tener efectos adversos para las personas a las cuales se aplicó la norma entonces pienso yo que parcialmente se cumpliría el tercer requisito sí es mucho más técnico y es y es más difícil de probar que hubo elusión del debate la corte ha declarado en muchísimas ocasiones leyes por la ilusión del debate defendiendo el principio democrático el principio consecutividad de la publicidad en el procedimiento legislativo y entonces pues yo no veo posible que la corte declare la viabilidad en este momento en el panorama que tenemos de las 21 demandas que están radicadas seis están pidiendo la solicitud de suspensión provisional y una demanda de un laborarista muy ecucioso en la corte contra el artículo 82 número al quinto aquel de el impuesto para las pensiones altas y la unidad y el lapsus el error que hubo de no aclarar si son anuales o mensuales entonces podría en un momento dado mirarse a ver si es posible esa solicitud de suspensión pero realmente yo no le veo no le veo que de acuerdo ni siquiera con el auto del doctor en que fue ponente el doctor Jorge Enrique Ibáñez sea posible acceder a esto no hay necesidad tampoco no sería eficiente porque muy seguramente tendría que pues en un año va a entrar a regir en este momento no se está cumpliendo con excepción de esas dos entonces yo creo muchas gracias doctora teniendo en cuenta estas consideraciones que nos exponen tanto la doctora Marta como el doctor Alejandro hay un punto que también genera mucha inquietud y es el de los derechos adquiridos en relación con la posible declaratoria de inconstitucionalidad específicamente de una norma de la que ya otros panelistas nos hablaron y es la que está contenida en el artículo 76 de la ley 2381 que es el de la oportunidad de traslado que ya también nos explicaron o el de la ventana como la doctora Zayda lo mencionaba en relación con este plazo de los dos años para generar el traslado digamos ¿cómo analizan ustedes esa si existe en su criterio una eventual afectación de los derechos adquiridos de las personas que hagan uso de esa oportunidad de traslado antes de un pronunciamiento de la corte y si se declarara la inconstitucionalidad de esa norma en particular? Doctora Marta quiere empezar a cambiar el orden y yo después la... Muy amable Bueno yo creo que esta pregunta más que referirse a la constitucionalidad de una norma legal se refiere a los efectos de un fallo de inconstitucionalidad y eso está muy claramente precisado y desarrollado en la jurisprudencia de la corte ¿Aló? Perfecto Bueno en este caso más que resolver una pregunta sobre la constitucionalidad o la perspectiva constitucional de una norma legal o frente a una demanda a un cargo determinado la pregunta se refiere a los efectos de una sentencia de una eventual sentencia de inexequibilidad de este artículo 76 en este caso la jurisprudencia ha desarrollado una profusa consolidada y ya cada vez más precisa jurisprudencia sobre los efectos de la sentencia sobre la regla general desde tiempo inmemorial y desde que existe la acción pública de inconstitucionalidad sabemos que un fallo de inconstitucionalidad un fallo de la corte tiene efectos SNUC es decir hacia el futuro por lo tanto las situaciones que se hayan ejecutado ejercido desarrollado adoptado conforme a una norma que después es declarada inconstitucional son inmodificables solamente se aplica hacia el futuro entonces no había ninguna afectación de un derecho que ya se hizo cambio de régimen tome la decisión dentro del plazo que estaba y es una norma que está rigiendo ya o sea todo el mundo está corriendo y todo el mundo está con la expectativa frente a incluso las personas que demandaron el traslado ante la corte suprema de otro lado las cosas se complican cuando vamos a las modalidades a las sentencias modalidades porque una sentencia de retroactividad es decir retrotar los efectos al momento de promulgación de la norma pues ya se haría desaparecer el sustento aquí si no se puede dar una respuesta en abstracto es decir la regla general sería que sí no porque ahí sí es cada caso concreto cada afiliado cada solicitante de ese traslado pues va a tener una situación particular no sabemos si de un régimen a otro se está previendo que la mayoría el 99.9% son del régimen de RISE al de prima media pero entonces cada persona tendría una situación particular y todavía hay una cantidad de disposiciones en este nuevo sistema de origen común que nos lleva a que ya eso es la decisión de el abogado que lo represente de continuar con el proceso ante la corte suprema de justicia o de hacer valer una decisión que ya se tomó a pesar de que produce efectos ahí el principio de favorabilidad jugaría retrospectividad en materia laboral yo me apliqué una norma que la que desapareció era la más favorable ultraactividad en este caso entonces ya es una decisión de cada caso y ya y finalmente pues yo le doy la palabra al doctor Linares bueno muchas gracias yo tiendo yo coincido con lo que señaló la doctora Sáchica en el sentido que los efectos de las decisiones de la corte por regla general son a futuro y yo pienso que esta norma digamos de los traslados no le veo digamos grandes visos no le veo la inconstitucionalidad creo que es una norma perfectamente válida en toda reforma pensional que es fijar un régimen de transición la corte se ha pronunciado en muchas sentencias sobre los regímenes de transición en materia pensional y en materia laboral como señalaba la doctora Marta hay un principio de favorabilidad que se deriva no solo de la jurisprudencia sino de la misma constitución y hay una jurisprudencia que digamos es favorece digamos al empleado y adicionalmente yo pues personalmente pienso primero debo aclarar esa norma me beneficia a mí la pregunta que uno tiene es a partir de cuando se consolida el derecho en otras palabras así la corte digamos declare inconstitucional esa norma a futuro durante el periodo de los dos años en que momento yo consolido mi derecho yo pensaría que en el momento en que tenga derecho a que me reconozcan el derecho ahí va a haber una discusión por ejemplo con colpensiones que diga que hasta que no salga la resolución no se ha consolidado el derecho yo creo que ese es un litigio bonito que ganaría el empleado porque si uno cumple con los requisitos fácticos de la norma o sea tener más del número de semanas y si uno cumple con eso y ser hombre y lo acredita entre colpensiones pues debería tener el derecho derivado de la misma ley independientemente digamos de un proceso judicial que uno eventualmente pudiera tener o sea son dos rutas en el mismo sentido y pensaría que los efectos serían hacia futuro y yo si pensaría que habría un derecho una especie de derecho adquirido en cabeza del digamos del pensionado el que ha reunido esos requisitos fácticos que señala la norma yo pensaría que ahí sería digamos favorable a la situación del empleado sin perjuicio que veo que colpensiones ahí puede litigar un poquito los requisitos pero creo que esa es una una escaramuza frente a la pelea mayor de reconocer el derecho al traslado ahora que esa norma fiscalmente tenga un efecto muy grande sí tiene un efecto que puede generar digamos un efecto fiscal difícil para colpensiones pero ese es otro problema distinto del tema del derecho adquirido perfecto doctor muchas gracias bueno hablando justamente del tema de sostenibilidad se ha mencionado mucho o sea ha debatido mucho también en diferentes sectores la inclusión de un trato diferencial en el caso de pueblos indígenas de comunidades negras afrocolombianas raizales palenqueras y campesinal ya lo mencionábamos antes o se mencionaba antes algunos saluden a que esta inclusión en el artículo 93 de la ley es una especie de régimen especial que se crea para estos grupos de población otros debates tuvimos la oportunidad de conversarlo previamente con la doctora Marta sobre si realmente es un régimen especial o si es totalmente diferente del tema del trato simple trato diferencial digamos que ese es otro debate que seguramente se va a tener que dar yo quisiera preguntarle al doctor Alejandro en relación con el tema de sostenibilidad fiscal usted como analiza esa inclusión en el artículo 93 sobre ese trato diferencial el ajuste en los requisitos que se exige allí o que se plantea allí para efectos de acceder a las prestaciones económicas del sistema en el caso de estos grupos bueno lo primero que debo decir es que digamos desde una perspectiva progresista esta es una norma muy buena pero creo que tiene problemas de definición muy complejas hasta el punto que lo incentiva a uno a volverse campesino digamos porque clasificaría dentro de ese régimen especial que quedó consagrado en el artículo 93 entonces filosóficamente me gusta la norma lo que pasa es que el costo fiscal de esa norma puede ser muy grande porque es cerca del 40% de la población colombiana que quedaría con un régimen digamos especial y yo pensaría que cuando uno revisa la jurisprudencia de la corte en los últimos años que me tocaron a mí eso comenzó con el gobierno del presidente Duque la corte empezó a digamos a ser más estricta en la aplicación del artículo séptimo de la ley 819 del 2003 que es una norma que señala que todas las normas en particular las que vienen del ejecutivo tienen que tener una especie de aval no se llama aval fiscal pero es un concepto del ministerio de hacienda y crédito público donde señale cuáles son las fuentes que van a financiar ese nuevo gasto o de dónde se van a sacar los recursos para efectos de pagar digamos de que el presupuesto público pueda pagar los efectos económicos de una norma y la corte ha sido muy estricta en la última jurisprudencia incluso tumbamos un tratado internacional entre Emiratos Árabes y Colombia un tema de tratamiento especial a la aerolínea Emirates que ya llegó a Colombia pero tenía unos tratamientos especiales la corte declaró inconstitucional ese tratado por no haber tenido el concepto del ministerio de hacienda y crédito público y yo pienso y ayer se cayó el código electoral de pronto la doctora Marta tiene más información que yo porque no he estado muy cercano a esa decisión pero ayer se cayó el código electoral por una de las razones de la caída fue la falta de concepto del ministerio de hacienda y crédito público esa norma del artículo 93 si bien considero que tiene una filosofía muy bonita creo que se va a caer en la corte por falta de la val fiscal o sea si yo tengo mi bola de cristal y hay alguna norma de esa reforma que se pueda caer ese es el artículo 93 básicamente por los temas de falta de cumplimiento del artículo séptimo de la ley orgánica 819 de 2003 ahora hay otro debate grande y es si esa norma implica una una delegación en el gobierno para fijar los requisitos pensionales pero eso es otro debate más profundo pero creo que esa norma se debería caer si uno sigue los precedentes de la corte se debería caer por vulneración del artículo séptimo de la ley 819 entonces la doctora Marta solamente a título informativo hay dos demandas una de Paloma Valencia que demanda todo el tema de visos formales pero demanda ese artículo por violar la prohibición de la reforma constitucional del artículo 48 que dice que a partir del 31 de julio 2010 no habrá regímenes especiales de pensiones en Colombia que todos estamos dentro de un sistema integral salvo la fuerza pública y ahí hicieron después un adendo a los docentes a los docentes para mantenerles porque ellos tienen la posibilidad inclusive de tener dos pensiones entonces y hay otra que demanda ese mismo artículo por el tema de sostenibilidad fiscal lo que acaba de explicar y uno no le ve un buen futuro presidente uno que 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 sí porque es que en los últimos años doctor Linares yo no sé cuántas normas en la ley del plan todo lo que cayó por unidad de materia o por sostenibilidad fiscal porque hay una no sé hay como una eso no no existía no existía eso porque eso antes se pasaba por encima que eso eso lo sabe del gobierno que eso es una iniciativa del gobierno entonces que no había que explicar nada que ellos deben haber echado números y saber cuánto costaba la ley y dejar despedir leyes que después no se van a poder cumplir porque no hay recursos y más esta ley entonces bueno perfecto unas precisiones muy interesantes ya que nos están presionando un poquito por el tiempo pero quiero hacerle una última pregunta a la doctora Marta y es un tema que también ha venido teniendo mucho debate y es la participación o el papel del Banco de la República como administrador del fondo de ahorro del pilar contributivo ¿cómo lo ve usted doctora? de una forma muy rápida para poder cumplir con nuestros tiempos y cuál es su opinión al respecto y de todas formas y el doctor Alejandro porque veo que tiene una importante precisión que hacer muy precisa uno cuando uno ve que la banca central autoridad suprema crediticia monetaria y cambiaria se va a dedicar a administrar unos recursos del fondo de seguridad social en el pilar contributivo pues uno así no más piensa ¿qué va a hacer el banco? claro uno puede pensar es que el banco de la república es la integridad económica más seria más independiente más experta en hacer rendir estos fondos y resulta que no va uno a ver ¿y qué se le dio al banco? solamente la responsabilidad pero todo va a estar subordinada al Ministerio de Hacienda al gobierno al Ministerio del Trabajo y a lo que va a hacer la Junta Directiva con pensiones la razón para que se haya hecho eso es plausible es razonable que con pensiones no administre esos recursos sino que una entidad independiente en vez de crear una nueva agencia bueno que sea nada menos y nada más que la Junta Directiva del Banco de la República porque es independiente porque lo ha demostrado porque nos ha salvado porque en épocas de recesión internacional si no fuera por el banco no hubiéramos sobreaguado en esas crisis internacionales económicas pero ¿qué pasa? uno el modelo la estructura del Estado tiene además de ramas del poder separación de funciones equilibrio de poderes y unos órganos que se denominaron como órganos autónomos que están creados en la Constitución y que no tienen solamente autonomía administrativa tienen autonomía regulatoria son autoridades donde perfecto son siete delegados de presidente nombrados está el gerente del banco pero son siete personas expertas decidiendo al margen todo el mundo no que bajen las tarjetas de interés el Banco de la República decirá cuando las baja y ha demostrado que decisiones serias no precipitadas no al calor de la galería que todo el mundo pide no el Banco de la República tiene la seriedad para hacerlo pero eso alcanza para que en la Constitución uno lee el artículo 371 y el 372 y en las funciones que se le dan al Banco de la República no hay ninguna posibilidad de que se vaya a meter en el campo de la seguridad social desde el punto de vista financiero pero además de eso la ley digamos el legislador puede asignarle otras funciones al Banco de la República pero tienen que estar relacionadas con esas tres funciones básicas constitucionales o sea no puede ponerlo y en mi opinión en mi opinión hay una violación de la autonomía del Banco de la República de la naturaleza jurídica del Banco de la República va a uno no ve cómo se va porque además no están en las normas son normas larguísimas pero yo las busqué por todas partes cómo va a ser compatible la principal función que tiene el Banco de la República de mantener el poder adquisitivo de la moneda pero a la vez administrar recursos públicos destinados a un sector social yo aquí paro porque yo veo que el doctor Linares está que se habla entonces no yo creo que en aras del tiempo yo solamente diría que comparto la visión de la doctora Sáchica creo que ahí se van a presentar conflictos entre la función constitucional del Banco y la función legal de administrar unas pensiones y creo que obviamente y me imagino que la corte lo dirá el banco tendrá que cumplir con su principal función constitucional que es preservar el poder adquisitivo de la moneda entonces percibo futuros conflictos entre los dos sombreros que yo creo que la corte va a tener que decir cuál es la función primordial del banco bueno muchas gracias nuevamente doctor Alejandro doctora Marta por su participación muchas gracias a todos terminamos este evento que espero que haya sido de mucha utilidad y mucha ilustración para todos muchas gracias muchas gracias a todos por participar en este foro reforma pensional implementación y desafíos donde pudimos revisar desde diferentes perspectivas qué va a ocurrir con esta nueva legislación mil gracias a todos por su asistencia y nos veremos en una próxima ocasión en nombre del área de derecho laboral y seguridad social de la universidad del rosario el colegio de abogados rosaristas y el observatorio legislativo de la universidad les agradecemos su asistencia y participación de la universidad en la universidad y las internas y las a las la universidad de la universidad no las de la universidad los Gracias. 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 Gracias.